Hola, buenas noches. Quiero mandarle un saludo para la guardia de G4, acá en Unilever Torturita. Acá comenta que pasan cosas raras, a mí nunca me ha pasado y si le falleció alguien, pero bueno, cosas de la vida. Un saludo para vos, Héctor, que siempre te escucho y bueno, un saludo para mis compañeros que seguramente están escuchando. Hola, Héctor, hola, pero dale, dale, papá, basta de los gasparines, de los fantamistas, de la llorona, basta de que los fantamas comen milanesa, basta de todo, ¿cuándo arrancamos con los cornudos? Vamos por favor, dale de una vez por todas, ¿cuánto querés llegar a 50 millones de radio escucha? Dale, Titor, dale, que así nos reímos un poco, ponete a la murada, dejá de vivir de lo que cuentan historias que son más mentiras, dale, Titor, dale, Hernán de la 143, saluda a todos los compas. No quieren a nadie, no, bueno, vos sí que sos paranormal, estás toda buena. ¿Quieres tu y mi banana? No, querido. Buenas noches, a mí me encanta todo el tema relacionado con los paranormales, me acuerdo que nunca encontraba nada, nada igual, nada que, o alguien que pueda decir en un lugar que se pueda escuchar como este, y me acuerdo que un día yendo a mis parejas, a su parada, me doy cuenta que había un cartel, que decía que había una radio así, que te hablaban de paranormales, todo tipo de cosas así, de fantasmales, y la verdad me encantó, me acuerdo que había sacado una foto, para no olvidarme la cosa, la sintonía, y después se me robaron el celular, pero un día así, volviendo con la radio, la encontré ahí. Bien, loco, bienvenido. Héctor, ¿cómo estás? Bueno, desde Barcelona, Mataró, Barcelona. Hola, Damián, trabajando en estos momentos para un desarrollo para allá. Hola, Damián, bienvenido, loco. Y escuchándote siempre, y bueno, te escucho desde siempre, toda la vida. Y bueno, acá, hace dos años y medio, que estoy hablando de Mataró, y bueno, te escucho a través de pop. Bueno, muy bien. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Bien, loco. Mira, yo no soy de participar mucho en la radio, pero que soy sincero, vos y varios de la pop me volvieron a incentivar a escuchar la radio. Qué bueno. Porque, o sea, tu programa es un programa paranormal, pero sos muy profesional en lo que haces, tenés gente profesional, como el doctor Laceras, que es una persona que da placer escucharlas, escucharlas hablar, porque no se ve, sabe muchísimo. Y nada, la radio, escuchar tu programa, la verdad que me hace recordar sueños que uno, quizás lo llamaba sueños tontos, pero después te pones a cada programa que escuchás, cada historia, y vas a ir copilando y diciendo, esto a mí ya me pasó. No, uno no lo veía como paranormal ni nada, pero sí lo veía como algo. Al principio, cuando uno decía una tontera, soñé una tontera, pero ahora escuchando las historias y todo, uno va como atando cabos y diciendo, por algo son los sueños. La verdad, sos un genio, sos un genio porque pones seriedad, profesionalismo y humor en un programa, y es un combo espectacular para nosotros que estamos ahí, escuchándote. Muchas gracias, Héctor. Qué bueno, qué bueno lo que decís. Hola, Héctor, soy Lucas de San Martín, típico de mi libertad. La verdad que sos un capo, la radio está re buena, las escuchamos todas las noches. Y nada, la verdad que nos sacás todas las noches de este encierro de 8 de la noche a 12 de la noche, estamos prendidos a la radio escuchando las historias paranormales. La verdad que son unos capos vos y el grupo de producción de la radio. Hola, loco, gracias, querido. Hola, radio, ¿cómo están? Quiero pedirle si no le mandan un saludo a Héctor Daniel Ponce, que está en su guardia nocturna, día por medio, los escucha siempre y es uno de sus fans. Les encanta escuchar sus historias, seguro que están escuchando ahora en el móvil. Bueno, te mandamos un beso, un beso a todos los laburantes. Hola, Héctor, buena noche. Mi nombre es Gabriel Salgado, soy venezolano y te escucho todos los días de 8 a 24. Excelente, loco. Y eres mi compañía durante todas esas horas del programa. Te felicito, excelente programa. Gracias, loco. Estos audios están llegando al WhatsApp, ¿eh? WhatsApp 11-2784-1073. Al WhatsApp Paranormal, a partir de ahora, ¿qué tal? Para los saludos, bienvenidos a la República Argentina. Bienvenidos a Abril, guacho. Primero de Abril, este súper viernes, desde ahora y hasta las 12 de la noche. Vamos en vivo en Pop 101.5 de 20 a 24, Pop Radio. Arranca la noche en Pop, arranca la noche Paranormal. Che, ya sabés, te van a llamar de Ibope. En cualquier momento, si no te llamaron ya, te van a llamar hoy, mañana, pasado. O te van a mandar por mail la encuesta de rating. Estamos muy cerca de estar liderando las noches de la República Argentina en la Pop. Depende de vos. Contestá la encuesta de rating. Si te llaman de Ibope, de Cantar Ibope, o te mandan la encuesta por mail, tenés que responder que de lunes a viernes, de 20 a 24, vos escuchás Pop Radio 101.5. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, vos escuchás la Pop 101.5. Cuando lleguemos al primer puesto, vuelve la fonoterapia. Cuando lleguemos al primer puesto, vuelve la fonoterapia. Estamos muy cerca, ¿eh? ¿Qué tal, trasnoche? ¿Qué onda, loco? Vamos, Héctor. Otro día más en la semana. Y trasnoche no para. Para aquellos que están con los oídos latentes, escuchando tu programa de radio, lleguemos adelante. Y un saludo a Erika Santos, que vive en Varela. Saludos, chicos. Arrancamos el viernes, dale. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Hola, Juan. Caminero también. ¿Qué hace, Juan? Para Ushuaia. Ya hemos hablado varias oportunidades. Tengo muchas historias para contarte de verídicas. Se me fueron pasando y haga gente amiga, que sé que nos mienten. Pero bueno, nada. Desgraciadamente, escucho una parte porque nos toca salir a esta hora, más o menos, y pasando las flores, se trae a cortarte ya la señal un poco antes y no engancho las otras emisoras que tienen repetidoras. Estaría genial que se pueda escuchar nacional la radio. Bueno, se bajan la app de pop o en www.radiopop.fm. Es más, de hecho, les digo, recién empezamos, hay mucha gente que está en movimiento este viernes a la noche. Habitualmente, bueno, ¿quieren que les diga algo? Les voy a contar algo. El otro día me pasó el coordinador de la radio, Javier Fábregas, la medición de audiencia solo de los viernes. O sea, de hoy, de los viernes. Estamos liderando la FM en la República Argentina con un encendido de casi 19 puntos. Hoy y los viernes, el promedio de share de pop en este horario de 19. Es una bestialidad. Somos primeros los viernes. Tenemos que ser primero todos los días. Esto depende de vos. Por eso te rompo tanto los huevos con que si te llaman de igope digas que escuchás de lunes a viernes de 20, 24 pop. Pero nos ayudás un montón. Por ejemplo, si ahora te agendas el WhatsApp paranormal, de hecho, desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de pop y usamos el WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073, 11 27 84 1073. Agendate el WhatsApp de la pop. Te va a aparecer la foto de perfil de nuestro WhatsApp. Tocá la fotito de perfil. Amplíá la foto de perfil. Hacé la grande. Ahí metés captura de pantalla. Hacélo, por favor. Capturita de pantalla de la foto de nuestro perfil. Y ponela de estado en tu WhatsApp. Para que toda tu gente vea que estás escuchando pop. Si te copás un poco más, la podés reenviar la foto a tus grupos de WhatsApp y a tus contactos de WhatsApp y les pedís lo mismo. A tus contactos que reenvíen la foto a sus contactos. Bien. Si querés salir al aire en vivo, ya podés mandar la palabra VIVO, dos puntos, el título de tu historia, al 11 27 84 1073. La palabra VIVO, dos puntos, el título de la historia, al 11 27 84 1073. Podés llamarme por teléfono o por llamada de WhatsApp al mismo número, 11 27 84 1073, para salir al aire en vivo. 11 27 84 1073. Y vamos en vivo, guacho. Buenas noches, mi nombre es Bruno. Hola, Bruno. Y a veces me encanta la radio. Para mí la radio, para normal, es lo mejor que nos puede pasar a todos los oyentes. Que trabajamos de noche, no, que viajamos. Me gustan ese tipo de historias que cuenta la gente. La verdad que me siento identificado con muchas. Y bueno, nada, los voy a escuchar como todas las noches. Les mando un abrazo. Bruno de Long Chance. Vamos, Bruno. Hola, Héctor. Buenas noches. Tablarien, acá laburando. Iba a decir lo que somos del turno noche, desde que laburamos a la noche. Nos encantaría que vuelvan a repetir a las 2 de la mañana, como repetían antes las cosas, porque no hay nada en la radio para escuchar. No sé que ustedes quieren que ustedes vean por YouTube, para sumar seguidores, o sumar, no sé cómo será. Pero lo que no tenemos por YouTube no lo puedo escuchar, yo, ¿viste? Necesito que, por favor, empiecen a repetir de vuelta a las 2 de la mañana los programas. Para nosotros que estamos laburando, que escuchamos, filo oyente tuyo, por favor, Héctor. Saludos para la mona, para todos, la gente ahí de la radio. Muchísimas gracias, Héctor. Ojalá lo pases. Para normal. Lo paso, lo paso. Para normal. No depende de mí. Son decisiones de la dirección de la radio, obviamente. O sea, si la gente de la radio lo quiere poner de nuevo, adelante. El programa está así para ponerlo cuando quieran. Está genial la radio. Me encanta, me encanta. No puedo dejar de escucharlos. Gracias por estar y por la buena compañía. Gracias, che. Me siguen en Instagram en arrobahectorlocutorok. Perdónen que hoy es viernes, arranco un cachito más tarde con el clima paranormal. Además, como somos primeros, me la banco. Me empiezan a seguir en Instagram en arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok. Tengo la tilde azul verificado. Me siguen ahora. A ver cuánta gente me empieza a seguir ahora mismo. Agarra el teléfono, buscame en arrobahectorlocutorok en Instagram y mandame ya mismo un mensaje por inbox que diga, Héctor, te empiezo a escuchar desde hoy. Arrobahectorlocutorok en Instagram. De hecho, en mi Instagram hay una historia destacada que dice, Pop, ahí tenés el WhatsApp paranormal, para mandarme audios también en las historias de Instagram. Es más, los invito a todos y a todas a hacer una historia en Instagram ahora que diga, yo de lunes a viernes de 20 a 24 escucho arroba popradio115 arrobahectorlocutorok y le pegás la etiqueta del enlace y en el enlace le pones www.radiopop.fm. ¿Quedó claro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Soy Axel de Lombo de Zamora. Es exacto. La verdad que te arruiné tu radio. Para no, para no. Te encantas, a ver, todas las historias. La verdad que buenísimo. Vale, guacho. Te escucho a sus veces todos los días. De las 8 hasta las 12, siempre. Esa. La verdad que era el mejor radio. Vamos, guachín. Andamos saludos acá, estamos escuchando con la familia. Saludos, loco. Hola, Miguel Pingüí Martínez de Resistencia Chaco. Saludos, Chaco. Hola, Héctor, buenas noches. Quería saber si me podrían, aunque sea, pasar un relato. ¿Estás escuchando, boludo? ¿Qué radio estás escuchando? Escuchaba. Te he llamado Alan Post. Ah, soy yo. Alan Post. Un cuervo vino a visitarme o un cuervo. Ah, sí. Hola, Héctor. Buenísima la radio. Ayer un programa espectacular. Hoy también esperemos que esté bueno. Y Héctor, no me llamaste más para contar mi historia. Bueno, perdón. Hola, Héctor. Cuando me ponés el bonus, de vuelta. ¿Cómo están con el bonus, boludo? ¿Cómo están con el bonus, eh? Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Bueno, lo que te quiero decir es que... Bueno, yo hace un año estoy escuchando, de casualidad. Sí. Me gusta la radio, pero estaba trabajando mucho y no podía. Y bueno, hace un año empecé a escuchar. Y me gustó, me gusta todo lo que es paranormal, así, porque aparte me han pasado cien y muchas cosas. Como presentimiento. Muchas veces. Después te iré contando. Ya te mandé algunos audios. Y decirte que tenés muy linda voz. Gracias, 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 gracias. Pero aparte es la manera en que tratás a la gente. Sos muy amable, sos cordial, sos muy respetuoso. Bueno, muchas gracias. Y eso hace sentir bien. Y es como que sos parte de la familia. ¡Qué buena onda! Y da gusto escucharte. Yo te escucho siempre, siempre, todos los días. Y el día que, o sea, el fin de semana, sí, es como que lo extraño. Pero bueno, que va a ser. Que sigas muy bien. Y ya seguiré contando. Me gustaría escuchar el tema de la renga, el ángel caído o algo así. Emilce Virreel. Gracias, Emilce. Hola, Héctor. Qué alegría escucharte. Te estaba esperando, te extraño los fines de semana. Estamos todos escuchando la radio. ¡Para la radio! ¡Hola, Judith! Tengo mucho para contarte, pero de a poco te voy a ir llamando. Los quiero, los escucho y estoy desde las 8 menos 10 ya clavada a la radio. No me puedo dormir sin el buenas noches de ustedes. Así que muchas, pero muchas gracias. Estoy siempre, siempre presente. Cuando no estás, no sé qué hacer. No sé. Entonces voy a la computadora y veo todos los videos, todos los que hablás en la semana. Estamos todos con eso. Así que tengo todo un grupo grande que te escucha, te quiere y te sigue. Te mando un abrazo más grande del mundo a vos y a todo el equipo. Cariños. Gracias, chicos. Abrimos. Bienvenidos a todos. La palabra vivo al 1127841073. Clima paranormal. Basta de pavadas. Desde ahora y hasta las 12 de la noche. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas al terror. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. Ay, 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 ay. Qué noche de historias. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11 27 84 1073. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Qué habla, Santi? Hola, Santi. Bienvenido. ¿De dónde, loco? Tortuguitas. Tortuguitas. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos la historia. Ya, ¿sabés qué? En teoría es algo que te quiero preguntar y si tendría la respuesta. A ver. Te paso a informarte. Mirá. Cuestión es la siguiente. El tío de mi mujer, años atrás, estaba en vida antes de que pase al otro mundo. Bueno, cuestión de que él tenía una bicicleta que había comprado con sus ahorros y la usaba para trabajar todos los días. Resulta que una de las tías, hermanas del tío de mi mujer, se la pide para ir a comprar. Van a poner una farmacia. Cuestión de que se la roba. Bueno. Se volvió a comprar otra bicicleta y dijo, esta no la presto nunca más. Vos sabés que hoy en día pasó una mejor vida y vos podés creer que esa bicicleta la tengo en casa y la he llevado con medida, la he llevado a bicicletería para los redes y no la puedo usar nadie. Te juro que las cámaras, la cámara de las bicicletas están sanas, cubiertas nuevas, pero cada vez que vos la vas a usar se desinfla, se rompen los frenos. Es como que siquiera que no, no quiere que la usen. Y además de eso, además de eso, mi nena tiene nueve años y resulta que un par de veces ella lo vio al tío, lo vio en la bicicleta como acariciándose el asiento, como queriendo llevarse su bicicleta y nosotros no le creíamos, le decíamos, bueno, tomate la afectuola, la muerte, pero no, es verdad porque un vecino de nosotros dijo, che, esa vez me parece que te hicimos robar la bicicleta porque vivimos a una otra zona y nosotros tenemos perros y el portón está cerrado con llave y no puede ingresar nadie. Y resulta que sí, puede ser él, el tema es eso. Puede ser que los objetos inanimados también conserven una memoria, una energía, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, es buena pregunta. Ahora se la voy a preguntar a Las Heras, ¿te parece? Por favor, te agradecería un montón. Gracias, loco. Muy bueno el programa y nada, mandarle para adelante, si te escucho siempre, me quedo toda la noche. Esa, loco, contale a todo el mundo que estamos en pop, contale a tu gente. Olvídate, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Te mando un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Igualmente, espero. Chau, estamos en vivo en este Super Viernes, primero de abril del 2022. La palabra vivo, dos puntos, el título de la historia al 11, 2784-1073. 11, 2784-1073. ¿Cómo andás, Héctor? ¿Todo bien? César habla acá. Sí, la noche paranormal es todo, boludo. Es compañía, es diversión. Es entretenimiento, es atrape, es nada. Quiero decirte que sos un capo relatando. ¿Cómo contar las historias? Sos único, Héctor. Realmente es admirable, tenés un don para eso. Y la gente, como dijo un oyente, los que pasaste ahí primero, muchas veces es un escudo, es ignorancia, pero nada, somos más los que apoyamos este formato y nos encanta, Héctor. Así que te mando un abrazo enorme y seguimos prendidos al programa y a la pop, ¿no? Gracias, loco, gracias por estar con nosotros. Súper viernes, primero de abril, y vamos a abrir con él el consultorio, por lo menos la primera parte. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es el mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. Noche de viernes, abrimos el consultorio del maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, buen viernes. Muy buen viernes, muy buen comienzo también del mes de abril. Sí, señor, ya entramos en el mes cuatro, por favor. Un momento de que cada uno haga su reflexión sobre si ha invertido o malgastado los primeros tres meses del año. Ay, mamita querida, que dura la respuesta para muchos, ¿no? Y sí, bueno, pero suponte que digas, no, la verdad que no lo aproveché bien. Bueno, ese es el paso inicial para señalar, pero hoy, primero de abril, empiezo a aprovechar bien mi tiempo, no voy a volver a desperdiciarlo. Vos sabés que el único valor irrecuperable es el tiempo. Vos podés poder herder dinero y recuperarlo. La medicina ha crecido tanto, avanzado tanto, que vos podés tener algunos padecimientos graves y recuperarte. Vemos continuamente ejemplos de eso. Pero el minuto de tu vida que perdiste no lo recuperás más. El tiempo es el único valor irrecuperable. Es algo tan simple, pero tan profundo a la vez, ¿no? Porque realmente vivimos distraídos, creemos que tenemos tiempo de sobra o que vamos a poder, tal cual como vos decías, bueno, lo que no es hoy será mañana y tal vez, bueno, no hay mañana, ¿no? Todo es hoy. Decir algún día, algún día nunca llega, algún día nunca llega. Decir, bueno, pero cuando las condiciones estén dadas. Y a ver, ¿qué va a venir un extraterrestre a darte las condiciones? Las condiciones las tenés que generar vos. Y obvio que va a haber dificultades, adversidades. Bueno, perfecto, me caigo, me levanto, sigo, me equivoco, corrijo. Pero el aprovechamiento del tiempo es clave, es clave. Incluso para ganar tiempo. Y la conjugación del verbo, yo tendría que hacer tal cosa. A mí me llama mucho la atención cuando escucho a alguien que me dice no, porque yo ahora tendría que estar haciendo esto. Y digo, bueno, pero ¿por qué no? Lo estás haciendo. Claro, el potencial es el problema. No dice, yo tengo que hacer esto, así que voy para allá. Yo tendría, hace un potencial, tendría, bueno, ¿y qué tendría? ¿Por qué no lo está haciendo? Claro. Pero ya te garantizo que a la pregunta de por qué no lo está haciendo, te va a dar 10, 20 o 30 excusas. Excusas. No van a ser fundamentos. Es bueno porque no están de las condiciones, es bueno porque no estoy seguro, es bueno porque tal cosa. La humanidad se construyó avanzando sobre error, éxito, error, éxito. No es por aquí, es por allá, pero la humanidad la desarrollaron aquellos que tuvieron lo que hay que tener para avanzar en lo desconocido. Que es la vida, la vida es desconocida, pero completamente. Vamos a abrir el consultorio, como siempre, antes de invitarlos a todos a salir al aire. Los invitamos a conectarse con vos. Antonio, ¿cómo hacen para encontrarte? ¿En redes o en tu web o dónde? De la mejor manera, como les estoy diciendo últimamente, es visiten mi web www.antonio.laceras.com. Ahí en antonio.laceras.com, por ejemplo, arriba a la derecha, están todas mis redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, lo que necesiten. Y también en antonio.laceras.com, los cursos que estamos dando a distancia, los libros que hemos publicado, las investigaciones que estamos haciendo. Mi teléfono, mi email, antonio.laceras.com. Visítenla. Bueno, vamos en vivo, primera parte. Hoy te vamos a tener como siempre toda la noche. Arrancamos ahora tempranito y seguro la segunda parte las hemos centrado en la recta final del programa. ¿Te parece? Me parece muy bien, porque vos sabés que yo en ese intervalo escucho el programa, después conversamos nosotros privadamente las cosas que se nos ocurren. Así que adelante, adelante. Bueno, abrimos. Primera parte. Consultorio abierto para vos que estás del otro lado. La palabra vivo, si querés hacerlo en vivo o el audio directamente al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Adelante. Hola, buenas, Héctor. Tengo una pregunta para el maestro Laceras. Y es más que nada por un tema de que me dicen que tengo muchos amarres. La cuestión es así, o sea, yo no consigo trabajo desde que me separé de mi expareja. Después de seis años todavía no me serve un trabajo. O sea, voy a entrevistas, voy a todo, no me serve nada. Y hace poco me volví a poner en pareja con otra chica y la abuela de mi pareja me dice que tengo muchos amarres. Tengo como cuatro o cinco amarres hace seis años, que es justamente cuando me separé. Y tengo varios amarres de hace más de diez años, que es cuando me separé de mi primera pareja. Yo sé que, o dicen, que los amarres son, te los podés autoimponer. Entonces la pregunta para el maestro es, ¿cómo hago para deshacerme de esos amarres? Porque la persona esta le comentó que iba a poner mi nombre para una oración de ayuno. Entonces quería preguntarle al maestro Laceras cómo poder deshacerme de eso y poder seguir adelante. Muchas gracias, un saludo. Bueno, antes de que le contestes, Antonio, yo le agrego una pregunta tipo precuela a lo que dijo este hombre. ¿Existen los amarres? Ese es el nombre popular que se le da a ciertas actividades de la hechicería, la brujería, la magia negra, donde buscan perjudicar a alguna víctima inocente sin que la víctima esté enterada. Esto se puede hacer a distancia, con ciertos rituales, ciertas ceremonias. Algunos le dicen amarre, otros le dicen atadura, pero la idea es la misma, es impedir que la persona pueda tener una vida normal. Ahora, hecha esta aclaración, es interesante la forma en que hace su exposición nuestro oyente, porque él en un momento determinado dice, pero yo tengo algún conocimiento de que estos amarres se autoimponen. Bueno, lo que él está llamando amarre y diciendo se autoimpone, o sea, yo mismo me provoco esto de no poder avanzar, de no poder lograr concretar mis deseos positivos de vida. Bueno, eso es bien cierto también, pero no es un estudio del esoterismo ni de la parapsicología, sino de la psicología. Los seres humanos, más de una vez, tomamos decisiones en contra nuestra. Nos amarramos, como se dice en psicoanálisis, se transforma en un sujeto. ¿Sujeto qué quiere decir? Algo que está agarrado, que está amarrado. Claro, claro. El término sujeto es un término que se usa en la psicología psicoanalítica, creada por Sigmund Freud, continuada hoy en día. Entonces, hay aspectos psicológicos, que es lo primero que hay que analizar. Por eso, subrayo lo que nuestro oyente dice. Muy bien, autoamarres, es decir, mi propio psiquismo me puede estar jugando en contra. Sí, muchas veces pasa esto. Entonces, hay que pedir la ayuda profesional al psicólogo. De no ser así, bueno, ahí ya interviene lo esotérico. Entonces, lo que en esoterismo llamamos la armonización, el trabajo armonizador positivo, es decir, ese conjunto de ceremonias y rituales que se hacen en forma directa o a distancia con la persona afectada, para poder sacar toda esa energía negativa o desarmonizante y devolverlo a una vida normal. Ambas opciones son posibles. Es Antonio Laceras y estamos en vivo, 11 27 84 1073. Hola, buenas noches, Héctor, ¿cómo va? Judith de Palermo. ¿Sería interesante preguntarle al profesor Laceras, hoy que está hablando sobre el tablero Ouija, yo nunca, la copa, tampoco me animo, si él experimentó este tipo de cosas paranormales? A mí me gustaría escuchar su opinión. Si él probó o estuvo cerca, estaría bueno. Te mando un abrazo muy grande, te sigo todos los días, los quiero, los abrazo todas las noches con la mejor onda. Los extraño los fines de semana. Abrazo enorme y todo mi cariño para todos ustedes. Abrazos. Ahora responde Antonio, pero me pasa, te hago parte, Antonio. Cuando alguien me dice los extraño los fines de semana, es un momento de emociones encontradas que me invaden, porque por un lado me encanta que pase eso, y por el otro digo, déjenos vivir también, ¿no? Porque fin de semana tengo que tener vida social. Pero, a ver, vamos a aplicar lo que venimos enseñando aquí. No es déjennos vivir, es nos dejen o no nos dejen, vamos a seguir viviendo. Por lo tanto, si estuviéramos los sábados y domingos, probablemente martes y miércoles no estaríamos. De alguna manera lo compensamos. Claro, porque algunos días nos tenemos que dedicar a otras cosas. Y, obviamente, desde el afecto es entrañable que digan extraño. Bueno, eso es un estímulo muy grande para seguir. Pero no nos vamos a dejar llevar por esos cantos de sirena. Muy bien, muy bien. Te preguntaba sobre la ouija, esta mujer. Sí, sí, en relación a eso sí, por supuesto. Yo como parapsicólogo, ya desde mis épocas de estudiante, practicamos, hicimos ejercicios, hicimos los estudios de las variables intervinientes cuando se usa el tablero ouija o el vaso parlante. Y sí, obviamente, mis alumnos también, todos tienen experiencia en eso, porque alguien que se forma en parapsicología tiene que conocer la parte vivencial, experiencial, de los fenómenos parapsicológicos. El tablero ouija o, en su versión más simple, el vaso parlante funciona también para esto. Pero, como siempre digo, no es un juego, no es algo para decir, a ver, nos reunimos los tres, nos entretenemos, porque se movilizan fuerzas que, si los que están haciendo el trabajo con el tablero ouija o el vaso parlante no están suficientemente entrenados, después esto trae secuelas. Conocemos gente que hasta ha terminado con problemas psiquiátricos por, entre camillas, jugar con estas cosas. No se juega con esto, pero sí, en mi caso, tengo mucha experiencia al respecto. Sí, sí. Bueno, vamos a ponerle acá un punto suspensivo para después arrancar con todo el consultorio más entrado del programa. Te quedás, como dijiste antes, te quedás escuchando, vas a cenar, noche de viernes, ya cenaste, tomás algo. Mirá, hice una liviana cena tempranera para poder escuchar el programa tranquilo. Y además me han ofrecido acá un té de hierbas. Ah, excelente. Un té de hierbas aromáticas. Así que me parece que va a haber dos, tres test de estos durante el transcurso del programa. Sí, sí, sí. Bueno, excelente. Se queda Antonio. Antonio, nos vemos en un ratito. Claro que sí. Acá me quedo escuchando. Se queda Antonio Laceras. Quédense ustedes también. Recién empezamos. Esto recién empieza. Vamos hasta las 12 de la noche. Hay muchas historias. Para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de la historia que querés relatar al 11-27-84-1073. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la POP-101-5. Héctor Rusi en la POP-101-5. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola. Héctor. Sí, ¿cómo te llamas? Laura. Laura. Hola, Laura. Bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Sí, ya me he dado otras oportunidades. Contame. Sí, te cuento mi historia. Esto pasó cuando yo era chica. ¿Viste que llamaban del Litarpar? Sí. Bueno, yo he ido cuando era chica a Litarpar. Digamos, era mi juego de diversión. Mi papá me llevaba. Sí. Y bueno, y mi papá, como trabajaba en la fábrica de Rédy, siempre le daban entradas a él todos los fines de semana y íbamos todos los días fines de semana con mi papá. Le daban dos o tres entradas nada más. Y bueno, y una vuelta siempre he ido al Litarpar y jamás me pasó nada, nunca. Y resulta que una vuelta fui al Litarpar con una prima y mi papá. Y nosotras fuimos a los autistos, a la montaña rusa de uno, que era la antigua, no era como la que, una nueva, no. Fuimos a la que estaba antigua. Resulta que nosotros fuimos y nos subimos y en eso que vamos elevando así, se baja, se suelta un caño, se suelta un caño, el caño que va agarrado. Mi prima dice, Laura, agarrate acá porque se soltó el caño, dice. Eran de cuatro, eran. Me dice, Laura, pasate acá atrás, quédate acá atrás, agachate y que yo sostengo el coso. Ya faltaba poco ya para, para, ¿cómo es? Para que pare el coso, para que pare el juego. Y creo que habían dos o tres, dos, dos arriba, no sé cuántas personas había. Nosotros íbamos en el carrito de una que eran cuatro nada más, voy a ir dos adelante y dos atrás. Yo me puse del lado de atrás de ella y ella adelante. teniendo el manubrio, se había desotado el manubrio y entonces mi prima dice, Laura, tenete porque acá no vamos a ir. Entonces, gracias a Dios no pasó nada. Mi prima se agarró, yo me agaché abajo y justo cuando vio a mí ella estaba ya por llegar. Gracias a Dios no pasó nada, nada. La verdad no pasó nada. Gracias por contarlo. Sí, tengo muchas historias más también que ya más adelante te voy a ir contando. doctor. Bueno, muchas gracias por estar. Te mando un abrazo. Muy buena la radio, doctor. Todas las noches los escucho. Gracias, gracias por estar ahí. Un beso grande. Un beso grande. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, recién empezamos. Bienvenidos y bienvenidas para hablar en vivo. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11, 27841073. La palabra vivo, dos puntos, el título de la historia al WhatsApp paranormal. O me podés llamar directamente. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número, 1127 841073. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamás? Me llamo Mago y soy de México. ¿Estás en México ahora? Sí, estoy desde aquí escuchándolos. Ay, qué bueno. ¿Cómo nos escuchaste? ¿Cómo nos descubriste? Bueno, yo sinceramente he escuchado el programa desde hace ya cuatro años, pero lo he estado escuchando desde que estaba ya en distintos canales, en estaciones de radio. La verdad es que lo sigo escuchando desde hace algunos cuantos años. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ahora estás en vivo con nosotros para relatar tu historia? Sí, de hecho, mi familia también está escuchándolos desde aquí en mi casa. Bueno, adelante, te escuchamos. Bueno, yo quería poderles contar una historia, me pasó a mí, fue en el 2016. Es una historia bastante, un poquito larga, lo que pasa es que mi mamá falleció el 20 de diciembre de ese año. Entonces, pues aquí está acostumbrado a hacer una especie de oración para estar que el alma de mi mamá descansa en paz. esos días yo estaba pues desempleado. Pasando esos días yo también encontré un buen trabajo en la universidad donde actualmente trabajo y me daba lástima que mi mamá no hubiera sabido que consiguió un buen empleo. Ese día, el día que iba a ingresar a trabajar era a principios de enero del 2017 y yo me estaba preparando en la mañana para poder ir al trabajo mi primer día. Ese día yo en ese momento estaba solo en la casa entonces en el patio de mi casa tengo un baño el cual usamos para cuando hay fiestas en el patio. Yo estaba recogiendo mi ropa y escuché que en ese por el baño al fondo se escuchó la voz de mi mamá decir mi nombre de cierta forma. Ella dijo de una forma como casi cantando melodiosa el nombre de Maguito pero mi mamá me dio extrañeza que mi mamá me hablara así porque en toda su vida me llamó de ese nombre. Yo había escuchado historias de personas que cuando fallecen sus familiares hay entes oscuros que tratan de engañarte para poder robar tu energía tratan de engañarte simulando ser el familiar que falleció. Así es yo he escuchado de personas que por ejemplo que fallece su papá entonces hay seres que tratan de engañarlos y decirles por sueños o que por ejemplo como a mí que trataron de hacerse pasar por mi mamá y me han contado que dicen es que mi papá me visita en las noches y me visita por sueños y de repente esa persona se ve de caída muy delgada pálida y le comentan que lo que viene a visitar los ensueños por las noches no es su papá es un ser de entidad oscura que trata de pues llevarse llevarse su energía este por medio del sueño yo recordé eso más que nada por como esa entidad me llamó me dijo maguito cuando mi mamá nunca me llamó de esa forma en ningún motivo entonces yo recordé eso cuando escuché la voz de que lo que yo creía que era mi mamá este entonces yo me armé de dolor y dije no tienes nada que estar haciendo aquí mi mamá en ningún momento me ha llamado de esa forma y ella se encuentra en el cielo cuidándome en este momento al lado del padre y cuando dije eso me quedé callado por unos segundos para ver si no se ha reaccionado o alguien me estaba jugando una broma no escuché nada y me metí a mi casa cuando cerré la puerta iba a la sala escuché un grito desgarrador como si alguien como si alguien lo estuvieran torturando pero era la voz de un hombre este entonces yo en ese momento me dio miedo y si como que me daba la seguridad de que si era una entidad oscura que estaba tratando de de hacerse pasar por mi mamá eso me pasó eso me pasó en el 2017 y estuve trabajando en la universidad estoy dando clases de idioma y yo me rodeo de muchos profesores entonces cuando pasó ese tiempo he estado contando de de la historia de mi mamá mi mamá se me apareció después de eso mi mamá se me apareció una vez solamente una vez en el sueño este y te das cuenta cuando es un sueño o cuando en verdad alguien habla contigo a través de un sueño porque cuando es mi mamá a través de un sueño solamente veo la veo y no habla y cuando esa vez me habló por medio del sueño me felicitó por mi trabajo este me dijo que me cuidara y me había comentado que revisar el cajón que estaba en su cuarto cuando lo revisa estaba una bolsa con un pequeño rosario que ella me imagino que querría que yo tuviera este el último sueño que tuve de mi madre fue como en el 2018 este yo le comenté yo en el sueño soñé a mi madre muy raro porque estaba soñando a ella primero me soñé a mi mismo en una casa la cual está en un antiguo barrio donde yo vivía de niño era una casa antigua y tenía un portón muy grande este una puerta grande de madera para la entrada a la casa y yo soñaba esa casa y había y soñaba que había una fila muy larga de personas yo no sé por qué pero en el sueño yo tenía el instinto de poder formarme para entrar a esa casa en eso me desespero y me acerco a alguien que está al lado de la puerta me lo acerco y le comento que la fila está muy larga y que quiero entrar pero en eso como que me regañe y me dice regresa a la fila yo siento eso enojo y revolteo para ver a la fila y ya no hay nada de personas haciendo fila en eso quiero entrar a la puerta la empujo y cuando la abro veo una luz del sol que me que me si la vista me apagó me encandiló el brillo exacto exacto sí entonces cuando yo voy entrando lo primero que veo es como si estuviéramos encima de una colina veo al fondo como árboles muy bonitos es muy verde veo una persona ahí también veo un estanque que también está encandilado por la luz del sol se veía muy bonito la verdad yo no le puse atención a la persona que está enfrente de mí hasta que la voy observando bien era mi mamá tenía una bata en color café larga le cubría sus pies y tenía unas trenzas su pelo estaba con canas y me sonrió yo la vi muy bonita mi madre este yo cuando le cuento este sueño a un profesor que está en la universidad este él se me queda viendo muy raro porque al principio se lo anotaba como un sueño le comenté y me vio raro porque en el mismo sueño yo cuando volteo al cielo este veo una especie de como de ojo grande con alas y no sé cómo decirlo pero tenía como que anillos de ojos alrededor de él este se me hizo muy raro y cuando lo veo me dice escucho como me dice no tengas ni en eso pues me despierto y me quedo extrañado por esas cosas extrañas que viene el sueño dije no no tenía mucho sentido pero cuando se lo conté al profesor él me dice cómo era esa figura y se la describo incluso se la dibujo y me dice sabes que ese ese ente que tú me tú me describes es muy parecido a un escrito de una ¿cómo se llama? las personas que profesan la la los judíos el rabino el rabino el rabino exacto hay un hay un libro escrito por un rabino este antiguo que comenta que él había visualizado la verdadera forma de los ángeles este me comenta que los ángeles tienen distintos este jerarquías y uno de ellos son los mensajeros los cuales son los que distintamente nosotros tenemos como Gabriel es el más conocido que es uno de los mensajeros y perdóname pero en verdad me comentó sobre ese ángel y no tengo el dato exacto pero sí me comentó que se le hace muy raro mi sueño ya que yo vi como si fuera una especie de pues de paraíso y la entidad que yo vi en el cielo se parecía exactamente a la que él le escribía yo ni siquiera sabía eso pero me comentó que sí tiene un parecido muy grande si los que me escuchan les interesa se llama la verdadera forma de los ángeles y sí me quedo muy traumado entonces yo me quedo con la idea de que en verdad tuve un sueño raro o en verdad estaba viendo un pedazo de lo que nosotros creemos que es el paraíso me encantó che te mando un gran abrazo gracias por tu historia muchas gracias a ustedes un abrazo grande vivo dos puntos el título de tu historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres en twitter como siempre numeral de veinte a veinticuatro pop radio hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop ciento uno cinco la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop ciento uno cinco hola Héctor cómo va mi mensaje era para preguntar a ver qué habrá sido de la chica esta que había llamado hace unos meses que se vio vivir al sur a una ciudad de río negro a un pueblo una ciudad no sé de río negro que vivía sola y que tenía varios fenómenos paranormales en la casa y yo no sé me acordé de esa chica y me preguntaba qué habrá sido de eso o sea porque ella por lo que contaba ya era era bastante temerario digamos las cosas los eventos por los que pasaba y ella sentía que estaba conviviendo con una con una entidad y no bueno y que estaba muy asustada y bueno mi pregunta era cómo fue cómo siguió todo eso todos esos eventos si siguieron pasando si se agravaron si la chica está escuchando todavía se escucha el programa a ver si se puede contar en la pop ciento uno bueno lo tiramos al aire loco vamos a ver qué onda si quieren salir conmigo al aire la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres bienvenida Romina Carballo hola Héctor hola paranormales llegamos al viernes espero hayan tenido una excelente semana con muchas historias como siempre para escuchar como lo hacen ustedes del otro lado y nosotros también aquí a través de nuestro whatsapp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres arroba Héctor Locutor ok en Instagram el mío particular que muchos me preguntan arroba soy la mona ok allí me encuentran y por supuesto Héctor siempre se encarga de subir los videos que ustedes mandan también a través de twitter arroba Héctor Locutor hashtag de veinte a veinticuatro pop radio hoy hablamos de gente sombra las explicaciones a este fenómeno asociado a lo paranormal de que habla la leyenda urbana dice que la gente sombra son espíritus perturbadores con forma humana que incluso algunos han catalogado como entidades sobrenaturales malévolas me gustaría que vos que estás escuchando en este momento nos cuentes si tuviste alguna experiencia con gente sombra que hayas visto siempre nos llegan historias de este tipo que estaban trabajando que estaban solos que estaban en el hospital que estaban de guardia que estaban en la ruta bueno hoy en la noche paranormal gente sombra asociado por supuesto al fenómeno paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y enviala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres hoy hay historia central estreno suban el volumen esta es la historia real de el día que el diablo bajó a la tierra en primera persona lo que voy a contar son sucesos de los que fui testigo en mil novecientos cincuenta y nueve en la provincia de Entre Ríos creo que deben ser jóvenes en su mayoría los que escuchan este programa entonces voy a comentarles para que sepan que en ese año hubo una terrible inundación algo que llegó a ser calificado de desastre nacional dicha información van a poder encontrarla en artículos o libros pero lo que ahora van a saber es algo que me guardé todos estos años para no ser tomado como un paciente psiquiátrico los que vivíamos en el sur de concordia en ese año estábamos a merced del agua no teníamos defensa en caso de que el arroyo que era uno de los cauces del río Uruguay se desbordara eso terminó pasando pero ya meses antes algo se veía venir en la navidad del cincuenta y ocho pasó algo unos días antes de las fiestas una de mis vecinas dio a luz a un hijo yo me acuerdo muy bien todo ya que era mi vecina en el barrio por la ventana vi como unas señoras que eran expertas en parto iban a su casa poco después oímos gritos desgarradores fuimos corriendo entramos y vimos lo que había aterrado a las mujeres la pobre criatura había nacido a falta de ojos y extremidades ella no quiso decir quien era el padre pero lo supimos cuando fuimos la mañana del 24 temprano a la iglesia y encontramos ahí colgado al cura ya decían las malas lenguas que algo malo iba a pasar mi abuelo decía ya hay olor a sufre no se dan cuenta ustedes la creciente de abril de 1959 le dio a mi abuelo y a muchos la firme creencia de que Dios nos estaba castigando como no pensar aquello si el río había crecido hasta los 20 metros yo trabajaba en el campo cosechando convenientemente el patrón no estaba cuando vino el agua nadie se esperaba que la creciente sea tan desmenuzada pero el patrón temiendo que le robase no ocupe en su casa por la inundación nos mandó a los que trabajábamos en la chacra a que cuidáramos la zona éramos cuatro pero poco a poco el agua nos fue cercando y quedamos totalmente aislados tuvimos que ir a una parte alta sabíamos que allí había algunos animales al llegar los encontramos corriendo de un lado al otro pero no era la creciente lo que los había asustado yo en mi inocencia quise pensar que alguno de los otros había faenado un animal durante la noche sin que los otros lo sepan la escena era macabra una oveja estaba en el suelo abierta de par en par con la sangre habían dibujado un círculo y extraños símbolos el corazón era lo único que no estaba limpiamos todo luego hicimos una fogata nos sentamos allí y César que era el anciano que tomaba mate mientras nos hablaba muy serio solo un adelanto para chabón para 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 en un rato la historia completa numeral de 20 24 pop radio gracias helados varonía somos apasionados por el helado priorizan los ingredientes naturales y la fruta fresca 25 años fabricando helado artesanal 44 53 12 10 están en avenida Juan Manuel de Rosas 208 en Lomas del Mirador en Instagram arroba helados varonía seguimos palpitando la historia tengo para vos una historia central retro vamos al caso de Marta porque dices que con con suficientes sesiones si es un caso de de posesión esa persona se cura Marta ¿cuánto tiempo estuvo en tratamiento contigo? si ese caso se liberó y si que duró más de 7 años pero eso es excepcional totalmente eso no es 7 años acudiendo todas las semanas acudiendo todas las semanas ¿cuántas horas? bueno fue unas 3 horas a la semana 3 horas a la semana esta es la historia real de el exorcismo de Marta el caso del exorcismo de Marta es uno de los más largos y complejos que se conocen hasta hoy el padre Antonio Fortea quien a la fecha es el mayor exorcista de España y una autoridad mundial empezó a tratar el caso un 23 de marzo de 2002 según dio a entender recién en 2008 el caso fue solucionado como pocos del exorcismo de Marta se puede decir que ha venido dándose como una verdadera guerra entre los espíritus de la luz y los demonios la razón de esto es que todo comenzó con una secta satánica en la que Marta estuvo involucrada y en la que un chico se obsesionó terriblemente con ella canalizando en parte su obsesión a través de siniestros rituales otros miembros de la secta también lo efectuaron por ello los rituales mencionados han estado actuando como una fuente desde la cual han sido convocados todos los demonios que atormentaron a Marta ya que todos y cada uno de esos rituales fueron efectuados con la finalidad precisa de enviar determinados demonios a tomar control de ella la oscuridad Sabulón Satanás Lucifer Belzebú Fausto Azabel Perfidia Odio Háncer y otros a lo largo de todas las sesiones y años que llevo ayudando a la gente en este ministerio puedo decir que he hablado muchas veces con el demonio por supuesto que esos diálogos han tenido lugar siempre a través de los procesos hablar con los demonios me ha revelado lo terrible que es su psicología cuando en medio de las oraciones retorciéndose el proceso de dolor le he dicho necio porque sigues ahí dentro si estás sufriendo él me respondía sin dudarlo ni un segundo para hacer daño padre Antonio Fortea todo comenzó en 2001 Marta era una estudiante aplicada esa mañana de otoño camino a la facultad empezó a sentirse mal mareos y una voz en su cabeza retumbaba sin parar sos mía sos mía sos mía ahora empieza la verdadera vida inmunda sos mía Marta se desvaneció en plena vereda fue ingresada a la guardia con vómitos tos convulsiones pero lo que más llamaba la atención de los médicos eran los gritos desaforados que emitía vayanse de acá arderán el infierno finalmente pudieron doparla y quedó profundamente dormida 12 días en la unidad de cuidados intensivos acostada en una especie de coma farmacológico lo extraño estando dormida cada una de las mañanas en que las enfermeras le cambiaban el suero empezaron a notar extrañas marcas de cruces invertidas marcadas en sus muñecas nadie pudo haberlo hecho en la noche y menos la propia Marta a los 12 días le dieron de alta y ella no recordaba nada de lo sucedido sin embargo un día ocurrió algo que terminó por convencerla de que aquello con lo cual estaban lidiando no era algo natural Marta y su madre estaban juntas en el salón Marta empezó a mover la cabeza como si fuera un chamán o un místico en trance luego se quedó completamente quieta y entonces un pesado butacón en el que ella estaba sentada se levantó del suelo y quedó flotando aproximadamente a un metro de distancia una entidad infernal estaba allí y había que hacer algo fue así que la madre de Marta emprendió un largo peregrinaje eclesiástico en búsqueda de ayuda todos le recomendaban ver a un psiquiatra luego tras ir a él solo obtuvieron un informe según el cual la chica estaba sana desesperada fueron a varias iglesias hasta que dieron con el padre Fortea este se entrevistó con ambas y luego de asegurarse de que el caso presentaba todas las condiciones necesarias para ser catalogado como una auténtica posesión demoníaca aceptó tomar las riendas del asunto e iniciar el proceso en la primera sesión el padre Fortea trajo a cuatro personas para que lo ayudaran a orar y a sujetar a la poseída dos fueron las horas que estuvieron orando después ya en medio del proceso de exorcismo Fortea le ordenó en nombre de Jesús al demonio que diga cuánto sabía adentro de la chica y él respondió cinco el padre Fortea le preguntó al demonio cómo entró en la chica y respondió Tomás Tomás era el nombre de un chico pero qué significaba aquello la madre le dijo que era el nombre de un compañero de clase de su hija en latín Fortea volvió a insistir para que le dijera de qué medios concretos se había servido para entrar a esa persona la respuesta fue hechizo de muerte todo estaba claro la enfermedad que había padecido y que casi la había matado era el fruto de un hechizo que había llevado a cabo ese chico Tomás en un momento dado dice Fortea decidí preguntarle por qué no salía le ordené en nombre de Jesús que me respondiera insistí perseveré en la pregunta finalmente me dio una respuesta quizá la única respuesta que yo no me esperaba ¿por qué no salís de ese cuerpo demonio? yo quiero salir ¿por qué no salís entonces? Dios no me deja aquello era el mundo al revés el sacerdote tratando de hacer salir al demonio el demonio queriendo salir y Dios que no lo dejaba aún así confiando más en Jesús en el sagrario lo hizo con fe en un esfuerzo supremo la pregunta en el nombre de Jesús te ordeno que me digas por qué Dios no te deja salir el demonio dijo únicamente cuatro palabras para que sean conscientes de pronto todo tenía sentido las respuestas anteriores lo mucho que se estaba prolongando el caso la madre entendió perfectamente desde ese día que ser conscientes era parte integrante de la liberación de su hija el caso de Marta no era un caso más era un caso insignia un caso de posesión dado como signo para que mucha gente creyera uno de los últimos días Fortea recibió un llamado telefónico de la madre hola padre estoy desesperada empezó a escribir las paredes con su propia sangre escribió algo se lo quiero leer no salvación a los hijos de Satán libertad el nunca feliz no se da cuenta no salvación a los hijos de Satán la voluntad lo niega él lo odia yo no quiero que nadie rece quiero que la gente no crea en Dios quiero perder el máximo de almas posibles y llevarlos a la más completa desesperación y pena a la destrucción los seduzco con falsas promesas que nunca cumplo para atraerlos a la oscuridad hay gente que sin saberlo se va hundiendo poco a poco no me ven no saben que detrás de pequeños vicios estoy yo los odio tienen que saberlo cuanto más se alejan de Dios más actúo yo soy Satán recen por ella lo necesitan mucho pero hay algo más el audio real del exorcismo de Marta fueron varias las sesiones de exorcismo que se necesitaron para que Marta pudiera volver a su vida normal Marta es un nombre ficticio lo cierto es que desde 2008 se desconocen datos ciertos de cómo está Marta en la actualidad el diablo existe puede tomar tu cuerpo si alguien se lo pide hay que ser fuertes los pactos se pagan con sangre no es un buen negocio venderle el alma al diablo no te la compra nunca el diablo te la roba esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101.5 qué tal buenas noches llamaba para contarte un historia Héctor hace muchos años en España en Ronda estaba con unos amigos y fuimos a ver un castillo abandonado que supuestamente la mitad había sido arreglada y la mitad estaba abandonada y el castillo de la época de los moros de la conquista de los moros entramos estaban los los guardianes que ya cuando vimos los guardianes tenían una cara rara marido, mujer e hija parecían la familia Adam nos hicieron entrar adentro del castillo abandonado la parte abandonada y la parte arreglada la parte arreglada entramos adentro era todo muy bonito todo muy bien arreglado y entramos en la parte digamos no arreglada no restaurada abrimos una puerta éramos yo mi amigo Fabio y José el director de un banco de Galicia de un amigo de mi amigo Fabio los tres entramos abrimos una puerta y la habitación era unos 15 por 15 por 15 por 15 alta 4 metros 20 y en cada ángulo había arriba en el alto un lugar para poner las velas las velas porque antiguamente no había luz y ponían velas a todo esto cuando mi amigo Fabio cierra la puerta yo me doy vuelta hacia él veo la la puerta que se cierra y me doy vuelta otra vez y frente mío se me materializa como nada un soldado con algo que tenía en la mano que me apuntaba con el dedo y venía hacia mí yo sinceramente me puse a gritar como loco mi amigo Fabio lo mismo y Pedro también que era amigo de Fabio de la misma manera a todo esto más más la cosa más rara que cuando entramos en esa habitación era todo frío o sea afuera hacia 40 grados pero adentro de la habitación hacía no sé 3 grados 4 grados y queríamos salir queríamos salir y no no podíamos no encontrábamos la puerta y la puerta desapareció del lugar o sea cambió de lugar este a todo esto ese espectro ese fantasma pasó a través de el amigo de mi amigo de Fabio de Pedro pasó otra vez el cuerpo de él bueno salimos afuera los tres gritando corriendo salimos afuera nos fuimos corriendo del lugar cruzamos la calle porque el auto estaba estacionado enfrente del castillo y había un bar existe el bar todavía ahí como existe el castillo que está en venta hoy por hoy y y bueno mi amigo Pedro se había hecho caca encima bueno a todo esto nos vamos nos vamos cada uno asustadísimo llegamos a Málaga a Puerto Manuf a la casa de de Pedro lo dejamos en su casa y bueno yo asustado contándole a mi expareja a mi padre a mi madre a todos no nos creían bueno mi amigo Pedro con mi amigo Fabio también lo mismo resulta que al otro día Pedro tenía que ir a trabajar no fue a trabajar y nosotros lo fuimos a ver cómo estaba y se despertó con una mancha de pelo blanco en el medio de todo su su cabello y él era pelirrojo imagínense que fue un susto verlo así y él estuvo seis meses en tratamiento psicológico dejó de trabajar todo porque cada vez que miraba al espejo veía el espectro ese el fantasma lo apuntaba con un dedo y le atravesaba a través del cuerpo todo esto pasó en ronda en el 2000 2001 perdón verano del 2001 mi amigo Fabio murió Pedro también murió y bueno quedé yo y espero que no me pase a mí también yo estoy internado acá en el hospital de Rivadavia hace dos meses por problemas cardíacos y de Alejandro todo esto perdón me encanta el programa te felicito espero que lo pasen esta noche y bueno ya te había comentado en otro mensaje lo que lo que me pasó acá en el hospital un beso a todos los oyentes un abrazo a todos los oyentes y muy buen programa gracias mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola buenas noches mi nombre es Antonio yo trabajé en la armada casi 10 años pero mi historia que le quería contar surgió en el año 2015 cuando me fui como casco azul para Naciones Unidas a la isla de Chipre estuvimos ahí casi 9 meses finalizando ya la comisión nosotros cubríamos guardias por semana en una montaña teníamos un puesto ahí donde vivíamos una semana y una semana bajábamos el hecho acá que al pie de la montaña había unas ruinas unas ruinas abandonadas que era un pueblo cual en la invasión turca fue destruida y una noche de guardia con mi compañero nosotros cubríamos 24 horas de guardias estábamos mirando una película no le daban mucha importancia a las cámaras de seguridad porque estábamos en una montaña no no tomábamos dimensión de que podía pasar algo y los perros lloraban y lloraban y lloraban y esa noche el perro se enloqueció y empezó a rasgar la puerta para que la abramos abrimos la puerta del búnker el perro mi compañero se levantó a abrir la puerta del búnker el perro cuando abrió la puerta entró a todo lo que da se metió entre mis entre mis pies y debajo de la mesa mi compañero se da la vuelta la puerta quedó abierta y cuando lo veo a él veo una mujer de anciana pasar de un lado al otro sin mirar con un camisón blanco se nos irisó la piel él sintió un escalofrío en el momento yo quedé muy móvil por más más o menos media hora 40 minutos no podía decir una palabra dimos parte a a nuestro jefe a nuestro superior y otros compañeros empezaron a sentirse incómodos también por el perro los días consiguientes hasta que vino un cura un sacerdote a bendecir el puesto que hace toda la ritualística toda la bendición nos dio rosario a todo el sacerdote entre broma y broma diciendo ya no va a pasar nada ven mostrame nos pidió rebobinar los videos un compañero se sienta y le muestra un video el cual no era la fecha no coincida con la fecha esto precisamente pasó un 15 de octubre del 2015 y mi compañero le estaba mostrando la fecha del 15 de agosto del 2015 un mes para atrás cuando nos dimos cuenta que estaba viendo una cinta vieja empezamos a rebobinar todas las cintas y esta mujer se había paseado todas las noches por el puesto y nadie se dio cuenta fue captada en el helipuerto fue captada arriba de un tanque de agua lo curioso es que no tenía pies no dejaba huellas los perros lloraban y siempre se perdía entre una especie de arbusto que había pasando el helipuerto aparecía por ahí y desaparecía por ahí causó conmoción en toda en toda la comisión y había muy pocos que que no quisieron volver a subir al puesto cubrir y el resto ya cubríamos la guardia de noche entre cuatro personas esta es mi historia hola me llamo Fede de de acá de Lanús y quería contar un hecho que me sucedió hace mucho tiempo ya yo tenía unos amigos que los cuales los padres se habían ido de vacaciones y dejaron ellos dejaron a sus hijos en la casa bueno yo como no estaban los padres iba y me quedaba a dormir con ellos y yo veía notaba rara la situación que los dos hermanos se encerraban en la habitación y cerraban con llave cuando se iban a dormir tipo 12 de la noche 1 a 2 a la hora que llegaran nunca se dormían en el sillón del living ni se acostaban a mirar tele nada por el miedo a dormirse en el comedor bueno yo esa situación para mí me parecía rara pero decía bueno que se yo mambo de ellos yo le preguntaba y no me decían nada hasta que un día yo me dormí en el sillón mirando la tele o sea apago todo apago todo las luces las luces de la casa la televisión todo y me despierto y estaba todo encendido me digo bueno deben ser estos boludos que me quieren hacer una joda bueno apago todo y me vuelvo a dormir cuando me vuelvo a despertar y otra vez todo encendido al otro día cuando me levanto le digo a mis amigos che sabes que dos veces me dormí me desperté y estaba todo prendido y me dicen viste por eso nosotros no queremos dormir ahí en el comedor por eso es el miedo de nosotros por eso acá en esta casa pasan muchas cosas bueno un día estaba sentado en el sillón en el cual ellos tienen alquileres arriba alquilan a personas y la bajada de la escalera pasa por la ventana del sería del living de la casa y escucho como que vienen corriendo bajando por las escaleras y miro así por la ventana y no bajaba nadie se escuchaba como que bajaba gente no bajaba nadie después otros días se caían las cosas se caían los secadores se caían o sea las escobas aparecía toda la cocina revuelta se caían las ollas las pavas las canillas abiertas la lluvia de la ducha abierta pasaban un montón de cosas y ahí fue cuando nunca más me volví a quedar a dormir en la casa de ellos lo que pasa que ellos tenían dos hermanos de los cuales murieron primero murió la hermana y al año murió el hermano y puede ser que sea eso los padres se fueron a vivir a San Luis porque no soportaban las cosas que veían y la verdad que todo muy tétrico y ellos se encerraban en la habitación cerraban con llave porque era la cada uno tenía su habitación pero dormían los dos juntos por miedo porque dice que como era la única habitación con que se podía cerrar con llave si ellos dormían en cada uno de su habitación le abrían la puerta la cerraban se la volvían a abrir la cerraban se la volvían a abrir entonces dormían en una habitación solos los tres porque era la única que tenía llave bueno espero que les haya gustado Fede Lanús esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101 Si querés hablar en vivo con nosotros la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 10 73 en Instagram arroba Héctorlocutor ok me siguen ahora tengo la cuenta verificada arroba Héctorlocutor ok seguimos palpitando la historia estreno suban el volumen esta es una historia central random esta es la historia real de el hombre que volvió de la muerte el caso de un zombie real el hombre que volvió de la muerte es un clásico de terror y suspenso protagonizado por Narciso y Varysmenta en 1969 usted sentirá terror porque una extraña creación se está gestando en un oscuro laboratorio llega a la pantalla de canal 9 el hombre que volvió de la muerte el hombre que volvió de la muerte otra creación de Narciso Ibáñez Menta actualmente se considera perdido ya que se borraron todos los tapes de la serie y no se conserva ninguna copia existe la leyenda de que algunos espectadores lograron grabar la serie con una cámara de video directamente desde la pantalla del televisor ya que todavía no existían las videocaseteras y después tuvieron convulsiones Elmer Van Hes Narciso Ibáñez era un hombre sencillo ingenuo y simple que estaba a punto de casarse cuando fue detenido por acusaciones falsas de alguien que amaba a la misma mujer condenado a muerte deciden vender su cadáver para que le entreguen el dinero a su familia su cuerpo fue comprado por un científico que logró devolverlo a la vida pero esa no es la historia que queremos contar nuestra historia es completamente verídica Glerbius Narcís murió en 1962 Narcís ingresó en el hospital haitiano Albert Schweitzer tenía náuseas mareos tos y respiraba con dificultad al día siguiente entró en agonía y poco después murió su certificado de defunción está firmado por tres médicos de dicho hospital el cadáver de Narcís fue enterrado y con el tiempo olvidado sin embargo en 1980 18 años después de morir Glerbius Narcís apareció en su antigua casa golpeando la puerta Narcís conservaba una cierta lucidez tenía la capacidad de expresarse y pudo explicar cómo había estado consciente durante todo el tiempo que duró su muerte y entierro contó que había escuchado a los médicos certificar su defunción había sentido la sábana cayendo sobre su cara al considerarlo cadáver había oído a su hermana llorar sobre el ataúd incluso conservaba aún una herida en la cara provocada por un clavo que atravesó la tapa del féretro rasgando su rostro después el terrible silencio y la oscuridad días más tarde escuchó la voz del brujo que pronunciaba su nombre fue desenterrado y salvajemente golpeado y después conducido a una plantación en el otro extremo del país cuando el brujo murió todos los zombies habían escapado vagando sin rumbo es sabido que en Haití pueden encontrarse adoradores de todas las formas en las que se presentan las religiones y el ocultismo de acuerdo a esas creencias las personas cuyas almas han sido capturadas por el brujo y han servido como zombies arrastran consigo una maldición de la que no es posible librarse Clervius Narcís terminó sus días en soledad y pobreza y finalmente volvió a morir segundo caso zombie en octubre de 1936 apareció una mujer desnuda caminando por el borde de la carretera en el valle de Artibonite decía llamarse Felicia Félix Mentor se dirigía a la casa de su hermano estaba en un estado tan miserable que fue conducida al hospital en donde uno de los hermanos la reconoció de acuerdo a sus declaraciones había muerto dos años atrás y había sido enterrada el certificado de defunción y las declaraciones de su marido y otros miembros de la familia confirmaron el relato Felicia había perdido por completo la facultad de hablar y se escondía cuando alguien se le acercaba la noticia llegó a oídos de la doctora Hurston quien visitó a la zombie en el hospital ahí logró fotografiarla siendo esta una de las pocas fotografías que se conocen de zombies la mujer ofrecía un espectáculo horrible su cara estaba lívida sus ojos de muerto los párpados blancos rodeando los ojos como si se los hubiesen quemado con ácido no se le podía decir nada ni oír una palabra de sus labios solo mirarla y la visión de aquel desecho era demasiado para soportarlo durante mucho tiempo no son los únicos casos reportados no es catalepsia son muertos que vuelven a la vida por un extraño ritual el hombre que volvió de la muerte también estuvo en buenos aires en la guardia de un famoso hospital del gran buenos aires todos conocen la historia del zombie que se escapó de la morgue por cuestiones legales no daremos su nombre el señor había fallecido de un cáncer terminal que lo mató en tres semanas los médicos decidieron hacerle una autopsia para poder analizar los tumores y prevenir la enfermedad de sus descendientes lo abrieron al medio como se hace con todos los cuerpos incluso retiraron parte de sus órganos enfermos en la camilla metálica mientras el forense estaba cosiendo el pecho del hombre fue testigo de un hecho que casi lo manda al psiquiatra el muerto golpeaba sus largas uñas contra la camilla como impaciente fueron varias veces el médico creyó que era producto del cansancio una alucinación lo terminó de coser y fue a lavarse las manos quedó de espaldas al muerto se sacó los guantes y mientras se enjuagaba con un producto químico especial para sacar el olor a muerte escuchó se dio vuelta y pudo ver al muerto que estaba de costado como si se hubiera dado vuelta porque le dolía eso era imposible estaba muerto se acercó con miedo y lo acomodó boca arriba el médico asegura que el muerto hizo una leve sonrisa con la comisura de sus labios como gozando la situación lo contó a sus compañeros y todos afirmaron que era una mezcla de cansancio y de los fluidos cadavéricos ruidos y contracciones musculares típicas que tienen los cuerpos a las horas de morir sin embargo esa madrugada ocurrió algo que aún hoy muchos de los testigos no quieren contar por miedo a perder sus trabajos pacientes que esperaban en la guardia vieron a un hombre desnudo caminando por el parque del hospital en dirección a la avenida decían que tenía una enorme cicatriz en forma de Y en el pecho este hombre en estado de shock cruzó la avenida y fue embestido por un automóvil que venía a exceso de velocidad cuando la policía detuvo al automovilista y tomaron las huellas dactilares del fallecido descubrieron que era un hombre que llevaba 48 horas de muerto creyeron que era una broma incluso como no hubo testigos oculares del arrollamiento llegaron a creer que alguien se estaba robando el cuerpo en otro vehículo que tuvo alguna puerta abierta por la cual se les cayó en la avenida y fue arrollado nada pudo comprobarse solo una cosa el cuerpo era el mismo que horas antes estaba en la metálica camilla de la morgue y que el médico forense había asegurado que estaba vivo vivo no estaba entonces era un muerto vivo un zombie que extraño castigo es seguir vivo después de morir si no es un castigo puede ser usado nuestro cuerpo muerto después de la salida de nuestra alma por algún brujo para manejarnos como títeres para hacer el mal preguntas que solo tienen una respuesta la que vos le quieras dar zombies reales hombres que volvieron de la muerte ayúdame ayúdame zombie ya no que no no Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches. Ahora te voy a contar mi historia. Mi nombre es Cristian. Yo cuando tenía 10 años vivía en Tarragona, en España. Era una casa antigua, medieval, que son hechas de piedra, las paredes, las vivas son de madera. Y tenía una habitación, una casa bastante grande, dos plantas y abajo un garage muy grande. Y dormía en una habitación en la planta de en medio, la primera planta. Y en la planta de arriba, la parte de arriba, siempre toda la noche escuchaba cómo se movían muebles y se golpeaban cosas. Arriba no dormía nadie, no oía nada de noche, pero se escuchaban golpes. Y siempre me despertaba y le decía a mi madre y a mi padre, y decía que no escuchan los golpes y le decían que no. Eso pasó mucho tiempo, hasta que un día subí de noche, prendí la luz y no había nada. Las cosas estaban no en su lugar, no entendía nada. Ese tiempo que estuve me pasaban cosas raras, porque soñaba, tenía muchas pesadillas, extrañas. Me despertaba como que alguien me gritaba en la oreja. Me pasaron muchas cosas en esa habitación, así que como nadie me prestaba atención, lo que hice fue dormir arriba, me fui a dormir arriba, donde escuchaba los ruidos. Incluso antes de eso llegué a poner un sensor de movimiento con 10 años, a ver si sonaba algo y no sonaba nada, pero se siguieron escuchando los ruidos. Nunca pude entender esa parte. Y lo resolví durmiendo donde escuchaba los ruidos, en la planta de arriba. Ahí ya no escuché más nada. Esa es mi historia. 11-27-84-1073 Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Héctor. Me encanta el programa, los escucho siempre, siempre. Bueno, paso a contar lo que me pasó. Un día yo estaba en una casa de afuera, de acá, de provincia de Buenos Aires. Veo a mi cuñada bajar por una escalera, pero ¿cómo la veo? La veo transparente, transparente. O sea, era ella, pero era transparente. Era como ver bajar, como un poco de agua, un poco no, una persona, pero transparente. Así, tal cual, bajaba la escalera. Para esto ella le habían diagnosticado que tenía piedras en la vesícula. Ella dijo, prefiero operarme antes de, ya antes de que se me complique todo. Después hizo los estudios internos para operarse. Se le complica. En 20 días fallece. Dos días antes de que fallece, ella se parece bajando las escaleras, sonriendo, mirándome. Yo estaba sentada en una mesa, de ahí, adentro de la casa, tomando mate cocido. Este, salvo, le digo a mi marido, mirá, me parece que tu hermana se vino a despedir. Esperemos que no pase, pero no, no puede ser, no puede ser. Al segundo día, fallece. Bueno, no sé si será sobrenatural, pero bueno, es lo que me pasó. Buenas noches y bueno, este, muchos éxitos. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosé en la noche paranormal. Hola, soy Andrea de Banfield y bueno, quiero contar mi historia. Hace cinco años me mudé a esta casa y yo vivo en la parte de adelante y en la casa del fondo vivía, alquilaba una chica, una señora, que era de la religión Umbanda. Cuestiones que tenía como un santuario, hacía actos rituales o no sé cómo se llama, ahí en la casa. Pero yo siempre me llevé bien con ella, yo no creo en nada, siempre nos llevamos bien. Cuestión es que mi nene en ese momento tenía tres años y él no sabía hablar, o sea, no hablaba con oraciones. Yo sí le entendía porque soy la madre. Entonces me decía él en su idioma que veía un nene en el fondo, esta señora vivía sola, veía un nene en el fondo con un ojo solo y que se reía. Y yo tenía dos partes que daban para el fondo, uno el patio donde él veía y otro la ventana de la cocina que daba al paredón que divide las dos casas con el tanque de agua de la señora. Y ahí también lo veía. Bueno, nosotros filmamos a ver si podíamos ver algo de lo que decía el nene, nunca vimos nada. Bueno, esta señora se muda y pasan los años, pasan cinco años, mi nene Blas ahora tiene ocho. Y bueno, yo este verano, en enero, estaba en la cocina mirando para la ventana que da al fondo, al paredón con el tanque de agua de la señora. Entonces se para el nene al lado mío y me dice, mamá, ¿te acordás cuando veía a un nene con un ojo solo y una risa grande? Y yo me acordé automáticamente y le digo, sí, le digo yo, ¿y cómo era el nene? Y me dice, tenía un ojo solo y tenía una risa muy grande y fea y me hizo una cara con una sonrisa que daba miedo. Y le digo, ¿y ahora lo ves? ¿Lo seguís viendo? No, no lo vi más, lo veía cuando era chiquito. ¿Y ahora ya, ya lo estás viendo? No, me dice, pero yo lo veía ahí al lado del tanque de agua agachado en cunclillas, como en cunclillas. Me dice agachado, me mostraba cómo, con una risa grande y un solo ojo. Bueno, esa es mi historia, les mando un saludo. Una más. Buenas noches, Héctor. Te habla Luciano, de San Miguel del Monte. Esto pasó hace un año y medio, más o menos. Habíamos alquilado con mi pareja un departamento ahí en la parte excéntrica de ahí de Monte. Y una noche, cuando nos fuimos a dormir, apagamos la luz y, bueno, no entraba claridad en ningún lado. Vemos que de los pies de la cama empezaron a flotar dos esferas de color blanca, más o menos el tamaño de una pelota de golf, una cosa así, un poquito más chico. Y, bueno, nada, yo me levanté, prendí la luz y la miro a mi pareja y le digo, ¿viste lo que yo vi? Y sí, cuando me dijo que sí, ahí se me puso la piel de gallina y lo estuvimos buscando y era algo de unos orbes, no sé, pero bueno, nada. Eso fue lo que nos pasó y estábamos re cagados. Dejame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. Hola Héctor, buenas noches. Gabriel es mi nombre, soy de la provincia de Santa Fe, el sur de Santa Fe. Manejo un camión en la semana de una empresa y los fines de semana, hace un tiempo atrás, manejaba una combi que llevaba, casi acostumbran los pueblos, a llevar chicos a la confitería. Tenía dos combis y le manejaba para un hombre, dos combis y un colectivito minibus de 24, pasajeros. El colectivo ese lo iba a comprar en un pueblo, una ciudad acá, Casilda. Y a la noche me mandaba a buscar a los chicos a las localidades para llevar a Villa Constitución o a esa confitería. Y bueno, una noche el colectivo ese no había usado nadie todavía. Andaba él o andaba yo, el dueño yo. Y una noche me manda a mí, yo la primera que iba con el colectivo, con las luces chiquititas azules que están arriba de los asientos, en los pasillos. Y en el fondo del pasillo, en el último asiento, ese asiento de cinco personas, que en el medio justo en el pasillo da un asiento. Se me da por mirar por el espejo grande que tiene arriba la cabecera del chofer. En una, abajo de una luz de una calle, ¿qué pasó? Una persona sentada, la silueta de una persona sentada. Vuelvo a mirar y estaba la misma silueta, negra. Ya sabía, no se distinguía si era hombre, mujer, nada. Y lo vi varias veces y siempre iba con las luces prendidas porque me daba miedo verlo de nuevo, no iba pensando. Y yo le comenté al dueño del colectivo y él nunca lo vio. Él también hacía viajes y nunca lo vio. Y me pasaba a mí, yo solamente lo vi. Hay más historias. Buenas noches. Le quería contar en esta oportunidad. Una vuelta estábamos recorriendo con mi compañero el Parque Industrial de Pilar. Y aclaro de que hasta en ese momento no creía nada paranormal. Pero bueno, estábamos recorriendo el parque. Entramos por una calle de tierra. El día ya llovió mucho. Por ende, la calle de tierra está en mucho barro. Cuestión que le digo a mi compañero. Viejo, ¿ves lo que hay allá en el fondo? Me dice, sí, me dice, un bulto. Y pensamos que era una persona que venía en bicicleta o en moto porque venía bastante ligerito. Bueno, a medida que bajó la velocidad mi compañero, íbamos más despacito. Le digo, prende las luces, viejo. No quería prender las luces, viejo. No sé si se tildó, pero yo estaba muy atenta a lo que estábamos mirando. Y de repente es como que se oscureció más el lugar donde estaba. Esto es más o menos unas tres cuadras de distancia donde estábamos. Y de repente es como que se eleva y desaparece. Se va por uno de los costados y desaparece. Cerca de ese lugar hay muchos perros y los perros siempre ladran cuando pasábamos. Y en ese momento no estaban ladrando. No me di cuenta tampoco. Pero después que desapareció, le digo, los perros no ladraron. Le digo, bueno, bajo. Veo, le pido la linterna. Empiezo a ver si alguna persona se metió al campo. Y nada, no había nada. No había ni una luz, nada. Me empiezo a fijar con la linterna a los costados. No había huellas de nada, ni de bicicleta, nada. Ni de moto, ni pisadas, nada había. Así que, bueno, eso fue lo que nos pasó. Y empecé a prestar un poco más atención. Historias reales contadas en primera persona. La noche paranormal. Muy bueno el programa. Mi nombre es Luis de Florencio Varela. Respecto al tema paranormal, yo perdí una hermana por el cáncer hace casi tres años. Y hablo con ella todos los días. No tengo ninguna señal, ninguna respuesta. Pero la siento siempre a mi lado. Gracias. 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 Hay más historias. Hola, Héctor. Buenas noches. Bueno, hace tres meses que vengo escuchando tu radio. Todas las noches me gusta. Me gusta porque me gusta lo paranormal. Bueno, quería contarte lo que me pasó cuando era chico. Vivía en Tucumán. Tendría cinco o seis años. Y en ese tiempo estaba la casa adelante. Y el baño atrás. Bañita así precario. Y yo me acuerdo que a las noches me daban ganas de salir a Underpiece. O hacer mis necesidades. Siempre hacía el costadito de la puerta de la casa. La corríamos con la mano a la puerta porque era una puerta que estaba. Que la tenías que poner con la mano. Y no iba al baño. Y allá en el baño. Cada vez que yo salía siempre veía un nombrecito chiquito con un sombrero grande. Y me hacía seña de que yo fuera para ir. Bueno, nunca se lo conté a nadie. Y me pasó como dos o tres noches seguidas. Cuando fui grande me contaron. O sea, lo conté yo. Y me contaban de que ese era el duende, el bomberito que le decían. Y que estaba siempre ahí en la casa. Porque mi abuelo estudiaba la magia negra. Y que era como que él tenía entregada su alma al diablo, vamos a decir. Después, nunca más me pasó nada. Y bueno, quería contarles que esa es mi historia paranormal que me pasó, ¿no? Una más, dale. Hola, Héctor. Te voy a contar mi historia. Yo me llamo Sandra. Un día yo tuve las paredes del sueño en mi cama. No me podía mover ni hablar nada. Y veo como que se siente una niña con un vestido blanco. Aproximadamente hace 11 años. Con su madre, parecía su madre. Con un vestido negro que aparecía de 45 años. De pronto se estaban recando a mí. Y es como que se dan vuelta y empiezan a hablar entre ellas dos. Empiezan a decir, ahí hay algo. Ahí hay algo que se abraza. De pronto me doy vuelta para el costado y veo a la niña acostar a lado mío. Como no podía hablar y cerré los ojos y es como que cerré los ojos y no había nada. Y pues me levanté y no había nada. Y bueno, esa es mi historia. Está muy buena la radio. Te escucho todos los días. Chao. Tus historias en el aire. Hola, buenas noches. Bueno, es parte de una historia de excesos paranormales que me han sucedido. Cuando era chica, la casa que teníamos, yo vivía con mis padres. Y me habían pasado a una pieza. La casa era de mis abuelos que se habían ido a vivir a Argentina. Nosotros somos de Uruguay. Y estuve en una pieza que no tenía ventanas ni nada. Era una casa muy humilde. El asunto es que yo de noche es como que no podía dormir. O sea, me despertaba en la oscuridad de la noche y veía como que siempre algo sentado. Me miraba. Era como una forma oscura. En lo oscuro yo veía algo que me miraba. Siempre en la cama, en los pies arriba del mueble, como que había una figura negra que me miraba. El asunto es que yo siempre lloraba y le pedía a mi madre, por favor, que no me dejara dormir en la pieza. Que había algo que a mí me daba miedo. Y mi madre no decía nada y eso. Mis padres eran religiosos. Entonces, en la religión de mi padre le contaron lo que me estaba pasando. Y bueno, al otro día aparecieron todos a ungirme la pieza con aceite. El pastor. Y todos leían la palabra de la Biblia y eso. Y después mi madre me dijo que en esa pieza donde yo dormía, cuando fui más grande, ¿no? En esa pieza donde yo dormía la usaban para velar personas. Y bueno, después de que ungieron y que me oraban y mi mamá me acompañaba, no vi más nada. Pero lo pasé por mucho tiempo. Deme una más. Hoy es el día que sueño con gente muerta. O sea, la gente muerta son todos mis parientes. Hablan conmigo. Pero no mueven los labios, sino con una sonrisa. Transmiten con la mente y me dicen cosas. Después sucede. Ejemplo. Mi mamá, si me voy con alguien que nunca le gustó una persona, un amigo que anda mal, que chorro. Me sueña, la sueño y me pone cara mala. Y me señala esa persona que no. Tengo que estar con esa persona. Mi suegro falleció mi suegro. Yo mi suegro no me llevaba bien. Soy el único que lo sueña. Ni mi suegro lo sueña, ni mi señora, ni nadie. Y mi suegro me ha dicho cosas que han pasado. Ejemplo. Le he dicho a mi señora, tu papá me dijo, tu hermana estuvo embarazada y tu hermano llora y llora en el baño. Y dicho, tu papá está enojado por esto porque va a pasar esto en tu casa. Está enojado así. Sueño con todos los parientes muertos míos. No, no, es increíble esto. He ido a parapsicólogos, que me explique qué significa, qué pasa. Todos me dicen que es un don que todavía no termino de desarrollarlo. No tengo miedo, hoy creo en San La Muerte, no soy devoto, creo en San La Muerte porque vi la muerte parada atrás mío. Y nada, es increíble, que lo veo. Vi a la mamá de mi suegro el día que murió. Estaba muriendo en el hospital, yo fui a cuidar a mi suegro 27 días y a mi señora le dije, vino tu abuela a buscar a tu papá. Que es la madre, ¿no? La vi sentada, con una sonrisa mirándolo a tu papá que está acostado. Y se murió el padre, a la tarcita se murió. He visto a la abuela de mi señora, a la otra abuela de mi señora en la casa, caminando. He escuchado a mis abuelos caminar en los pasillos. No, no tengo miedo, respeto le tengo. Quisiera salir a hablar, tenía miedo de mi papá y creo en San La Muerte. Quiero en San La Muerte porque la vi, la vi parada atrás mío. Subí el volumen porque hay más historias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Sergio, soy de San Fernando, zona norte. Y bueno, quería contarles, soy pastor. No un pastor así común como los que se ven en la tele o se escuchan en la radio. Sino que cuando hay casos así extremos, siempre suelen llamarme. Bueno, mi historia es que la hermana de una de las pastoras que trabaja conmigo, le preguntó si no podía ir porque dice que cuando no había nadie en las piezas de arriba, se sentía que caminaban. Te lo estoy resumiendo así lo más que puedo. Entonces fuimos a la casa con la pastora, llegamos, me quiso empezar a hablar y a contar y yo no quiero que me cuenten nada, quiero sentir las cosas ahí en primer plano. Entonces subo directamente a las piezas, comienzo a hacer una oración y de repente aparecen unas manchas en la pared porque me gusta sacar fotos de las casas, de los rincones, después las reviso y se ven cosas que al ojo humano no son visibles. Y empecé a sacar fotos así y veo unas manchas que no se veían así al ojo humano, pero sí en las fotos. Entonces sentí que se me fue muchísima energía haciendo eso solo. Entonces decidí hablar con la señora que si podía volver al otro día y me dijo que sí. Entonces al otro día volví, pero volví con siete chicas que siempre entreno, le digo yo, ¿no? Los entreno para que hagan esas cosas y me ayuden. Entonces es más liviano para todos. Entonces subimos con las chicas, empezamos a hacer lo que hacemos siempre y esta vez en vez de sacar fotos comencé a filmar tipo selfie y mientras hablaba yo no me dejaba darme vuelta. Entonces mientras hablaba yo veía por el celular la parte de atrás como esa mancha que había en la pared comenzó a agrandarse y quedó como una ventana, como si fuera una ventana. Bueno, la pared era blanca y quedó como una ventana gris. Y en esa ventana se asomó la cara de un hombre, ¿sabes? Y bueno, las chicas que estaban conmigo venían de auna, miraban así y se veían. No nos podíamos dar vuelta para mirar así fijamente la pared, ¿no es cierto? Aparece dos criaturas, aparecen y una mujer. Era como un cuadro antiguo quedó esa parte. Y saben que tenían ropas antiguas, como si fueran muy, muy viejas. Entonces yo le pregunté que por qué hacían esto. Le digo, ¿por qué haces esto? Puedo hablar con vos si no quería hablar. Y le digo, hablamos. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Y sentía audible la voz. Ellos no lo escuchaban, pero sentía la voz audible. Que decía, me mataron a mí y a toda mi familia para quedarse con este terreno. Y saben que las chicas que trabajan conmigo empezaron a llorar todas juntas, sin haber escuchado lo que este hombre me decía. Y ellas lloraban y lloraban con una angustia tremenda. Y comencé a llorar yo también porque era como vivir ese momento y como ver cómo asesinaron a toda una familia. En ese tiempo, esto es la zona de Carupá, donde fui yo en ese tiempo, era horrible. Era una zona de prostitutas, una zona de ladrones muy, muy malos. Estoy hablando de hace muchísimos años atrás, años, no sé, 60, por ahí, sucedió esto. Después sacando cuenta, ¿no es cierto? Por eso le digo que la resumo así. Y fue algo muy tremendo. Bueno, hice lo que tenía que hacer, no lo voy a decir al aire porque son cosas que hago yo, para que se puedan ir en paz esa familia, ese matrimonio con sus hijos, y puedan pasar en paz para el otro lado, donde hay paz, donde hay tranquilidad. Y nunca más se escucharon ruidos. Pero son tremendas las cosas cuando suceden así en las casas, porque realmente trae tristeza, trae abandono, trae ruinas. Y bueno, yo le doy gracias a Dios, ¿no? Que Dios pueda utilizar mi vida para poder abrir portales para que puedan pasar al otro plano y no estar atrapados en este lugar. La radio está buenísima, me encantan las historias. Cuando salgo de la iglesia a veces de predicar, y qué sé yo, subo al colectivo, me pongo los auriculares y me pongo a escuchar. Y se ríen los que me escuchan porque dicen, no, podés ser fanático de lo paranormal, vos vivís con lo paranormal. Y me encanta porque hay cosas que, para cualquiera es un chiste, para otro quizás sea una broma o una fábula, pero yo lo vivo y es real. Le mando un abrazo grande y muchas gracias por estar siempre ahí. Son una buena compañía, chicos. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Noche es el momento ideal para historias como estas. La Noche Paranormal. Súper Noche Paranormal de viernes, primero de abril del año 2022. Súper Viernes y Súper Fin de que se viene con títulos para ver en cine y en plataformas. Títulos paranormales. Con ella, que es nuestra periodista cinéfila, es Cintia Barros Ortiz en vivo. Hola, Cintia. Buen viernes. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos cómo llegaste al viernes? Con frío, ¿no? Muy bien. Sí, con frío. Ya se siente este otoño. Ya parece invierno esto, Héctor. No sé. Yo soy re friolenta, te digo. Eso es espectacular para ver películas. Tal cual. Y más disfrutar las plataformas. Viste, en el cine está bueno también porque está muy acondicionada la temperatura. Pero más calentitos en casa, con un buen café. Bueno, con lo que te guste tomar. Excelente. Un vino, algunos van a decir, ¿viste? Tal cual, tal cual. Bueno, oíme. Primero, ¿te siguen cómo? ¿Cómo te encuentran? Mirá, me siguen a través de Instagram, Cintia Barros Ortiz. Me encuentran con mi nombre también en YouTube y en TikTok. Que no me están siguiendo porque yo siempre lo digo con mi nombre y, viste, hay varias con mi nombre. Así que lo voy a decir tal cual. Se llama mi cuenta que es cintiaboconbelarga.ok. Cintiaboconbelarga.ok. Así me siguen en TikTok. Excelente. Te seguimos y hoy preparaste una de estreno para el cine y después de plataformas. ¿Con cuál abrimos para ir a las salas? Vamos a arrancar, Héctor, con La Medium. Escuché ese título. Ya es como impone, impone. Bueno, se estrenó este jueves en todas las salas de cine de nuestro país. Y es una película tailandesa que, atención, fue publicitada como una de las películas más aterradoras del 2022. Héctor, ya con esta presentación creo que ya te dan ganas de ir a verla. Sí, a pleno. Bueno, en algunos lugares, mira, te cuento otra cosa, otro dato. Solo se pudieron ver con las luces de las salas cinematográficas encendidas. Sí, ¿por el cagazo? Sí, es un terror potentísimo. Así que esto es una película dirigida por Banyong Pinsantakum, quien cuenta la historia, una historia que se desarrolla en una comunidad tailandesa, donde los habitantes son muy arraigados a la religión, a lo sobrenatural y a las prácticas espirituales. Y esto dio como mucho susto a la gente que fue a verla en otros países donde ya fue estrenada. Y bueno, y promete mucho para acá también, ¿no? Y a este sitio, bueno, van a llegar un equipo de cineastas con la intención de documentar la vida y las costumbres del pueblo. Pero pronto, Héctor, estarán haciendo más que eso, ya que en un vuelco que va a dar repentinamente la historia, los protagonistas del documental van a pasar a ser Nim y su familia. Una chamana heredera del espíritu de la diosa Bayán que ayuda a curar a gente a través de las energías. Y en paralelo a esto, además a la filmación, van a empezar un familiar de esta mujer a mostrar conductas sobrehumanas, sobrenaturales. Y no solo eso, sino que van a producirse una serie de muertes que llamará la atención, muertes aleatorias, ¿no? De gente de ahí, del pueblo, que va a llamar la atención de los documentalistas. Así que es una historia aterradora. Vamos a ver cómo sentir mucha tensión, intriga también. Y les digo que esta historia viene muy oscura, intensa, para aquellos que les gustan estas historias de espíritus, espiritistas y de religiones. Y bueno, y todo lo que ahonda en todo lo que es una cultura bastante enigmática como lo que es la tailandesa. Así que en esta oportunidad en el cine tenemos la Medium, que ya se estrenó en el día de ayer en el cine y que la pueden disfrutar a pleno los fanáticos del terror. Para las plataformas, tenés un estreno de Netflix. También. Y llegó un nuevo título que aterrizó recientemente en este primero de abril, justito con todo este frío para verlo desde casa. Y se llama El Habitante. Es un film de miedo y suspenso, oriundo de México, Héctor. Venimos como muy internacionales, ¿viste? Buenísimo. Bueno, esta es una cinta que nos presenta una historia satánica y que nos invita a revelar misterios oscuros. Dirigido por Guillermo Amodeo, las protagonistas de la historia son tres hermanas. Ellas están desesperadas, Héctor, porque la situación económica y de vida que viven es problemática. Y bueno, toman la peor decisión. Se van a meter a robar a una casa de una importante pareja vinculada con la política. Y mientras se hacen de sus pertenencias y toman de rehenes a los dueños de casa, descubren el siniestro secreto que estos esconden en el sótano. Bueno, atención acá, porque se pone álgida la atención en esta historia espeluznante, donde uno de los rehenes advierte a estas chicas que, por favor, no bajen al sótano. Se los dicen, se los advierten. Y ellas no hacen caso, procuran seguir investigando, porque piensan que ahí abajo está lo mejor del botín que se quieren llevar. Ni bien descienden, van a estar en este lugar en penumbras, y estas tres mujeres van a desenterrar un doloroso pasado, por lo que va a convertir, digamos, esta historia en todo un terror, porque se van a encontrar con algo satánico que, por supuesto, no se los voy a decir, y que va a poner en peligro la vida de todos los involucrados. Igual les digo que no se esperan cómo se va a desarrollar esta historia, y es, de verdad, va a dar un giro tremendo esta nueva película llamada El Habitante, que tiene que ver con posesiones infernales, con temas escabrosos, incestos, abusos, tiene un poco de todo, y corrupción, hasta corrupción política. ¡Epa! Bueno, a pleno, ¿eh? Interesante la historia, muy interesante, y otra cosita, un detalle, el tráiler dice y advierte, al abrir la puerta no sabes lo que puede entrar o salir, mejor no lo dejes salir. ¡Uy, Dios, me encantó! Bueno, El Habitante, Netflix, la buscan también para este fin de... ¿Cerrás este podio con un estreno de Star Plus? Exactamente, Héctor. Star Plus también nos da la posibilidad de que vayan volando y busquen El Hombre Invisible. Este film lo encontrás ahí, bueno, lo podés ver, si te gusta, la ciencia ficción mezclada con el género de suspenso y el terror psicológico. Una historia interesante, te digo, ya con esta mezcla de géneros, llama la atención. Y está dirigida por Lane Whannell y protagonizada por la actriz Elizabeth Moss, que ella es muy conocida por muchas series y cada vez que actúa esta mujer, sabemos que es un éxito asegurado. Y bueno, el film nos relata la historia de Cecilia, una mujer atrapada en una relación tux... ...científico, que también resulta ser un sociópata manipulador. Este hombre se quita la vida, muere y le deja una herencia bastante jugosa a Cecilia. Y ella va a tener que demostrar que no tiene ningún tipo de incapacidad mental. Pero a medida que una serie de coincidencias se vuelven letales, su vida y la de sus seres queridos se ponen en riesgo porque ella empieza a percibir que alguien la vigila. Ella está segura de que hay algo invisible que la mira. Y bueno, va a sostener esto durante toda la película. Así que está muy atormentada Cecilia y nadie más que ella puede ver esto que siente ni presentir. Así que es una historia donde nos invita como espectadores a descubrir qué es lo que le está pasando a esta mujer, qué es lo que pasa, si hay algún fantasma, si esto tiene que ver con algo psicológico, no sabemos. Lo que sí te digo es que hay mucha tensión, suspensos, sustos y sobresaltos. Una historia muy intrigante que se pega a las paredes del terror. Los aplausos son para Cintia Barros Ortiz y este podio para el fin de semana de abril. Repasemos, decime, ¿cuál era el del cine y cuál de las plataformas? Bien, para el cine tienen que entrar a ver La Medium. Bien. En Netflix, El Habitante. Y luego El Hombre Invisible en Star Plus. ¡Excelente! ¿Te seguimos dónde? Repetime. Bueno, me siguen a través de las redes sociales de Instagram como Cintia Barros Ortiz, también en YouTube. Y en TikTok me encuentran como CintiaVeoConBelarga.ok Cintia, que tengas un super fin de semana y nos escuchamos el viernes que viene. Dale, nos escuchamos, nos vemos y saludos a todos. Héctor, un abrazo grandote. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estaba Cintia Barros Ortiz y los estrenos paranormales. Hoy, no está solo, la noche paranormal. La creencia popular señala que estas siluetas negras, la gente sombra puede ser violenta o amenazante. Otros dicen que son neutrales y otros dicen que son habitantes de la dimensión desconocida. Bueno, atención porque la ciencia dice otra cosa. Los especialistas de salud mental dicen que algunos pacientes asocian las experiencias con figuras sombra sobre trastornos psiquiátricos, condiciones fisiológicas, parálisis del sueño y uso de drogas como cocaína y metanfetamina. Orcloey, uno de los especialistas, y Malik es el otro, cuentan que podemos sufrir alucinaciones cuando estamos emocionalmente alterados. Especialmente en la oscuridad, podemos ver o creemos ver una sombra amenazante. Si vamos por una calle oscura y sentimos miedo, podemos ver una sombra cualquiera como un peligro. Por otro lado, muchos adictos a drogas como metanfetamina han reportado ver gente sombra. No porque la sustancia sea alucinógena, sino que como resultado de la privación del sueño que genera, como quien dice, pasan 3, 4 días o más sin dormir. Entonces después se sufren estas alteraciones. Y también se reportan muchas más experiencias con gente sombra, con la llamada parálisis del sueño, la incapacidad transitoria para moverte cuando estás en proceso a quedarte dormido o levantarte. Es como si tu mente despertara antes que tu cuerpo. Como cuentan gran parte de individuos que experimenta este ataque, parálisis del sueño, reporta que se observa o se siente a una persona a su lado, siendo muchas veces esta presencia la que impone la opresión en el pecho, el cuello o la que golpea y lastima al paciente. Muchos afectados por este trastorno del sueño creen ver e incluso creen ser atacados por sombras maléficas. Hay varios artículos publicados en 2006, sobre todo en la revista National Geographic, que señala que un grupo de médicos logró crear perturbadoras ilusiones de gente sombra en una persona que no era esquizofrénica. Una persona, una paciente epiléptica de 22 años. Ella no tenía antecedentes de problemas psicológicos. Dijo percibir en varias ocasiones una persona sombra que se asomaba detrás de ella, cada vez que los profesionales estimulaban eléctricamente cierta área del cerebro, llamada unión tempo parietal izquierda. Él está detrás de mí, casi en mi cuerpo, pero yo no lo siento, habría dicho la chica a los médicos, agregando que cuando ella agarraba sus rodillas la sombra trataba de tomar sus piernas e intentaba intervenir los movimientos. Lo que dijo el especialista neurólogo del Instituto Federal Suizo de Tecnología, Olaf Blank, lo más importante que muestran nuestros datos es que la paranoia podría estar relacionada con el procesamiento alterado de tu propio cuerpo, que en algunos casos puede llegar a ser mal reconocido como el cuerpo de otra persona. Se hicieron más estudios, se indagó en las diferencias entre individuos que han tenido experiencias paranormales y se han dado cuenta que generalmente los eventos sin explicación sucedieron en ambientes tensos. Concluyeron que quienes vivieron experiencias paranormales presentaron altos puntajes en escala de medición de empatía y una tendencia a ser absorbido en su propia experiencia subjetiva. Por otro lado, los eventos paranormales pueden relacionarse a hechos religiosos. Algunos episodios ocurren durante largos periodos de meditación y reflexión interna. También influyen otros factores como ayuno, agotamiento físico o estimulación en el cuerpo mediante el dolor. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. ¿Qué tal Héctor, cómo estás? Héctor, te voy a contar mi historia. Yo compré una casa hace un tiempo, donde vivo con mi señora, y había una puerta corrediza que unía el garage con el jardín. Cada vez que pasaba por esa puerta sentía un olor a chivo, a transpiración de hombre, mal, pero muy fuerte. Entonces, como la puerta era corrediza, me fijaba en los rieles, digo, por ahí hay grasa podrida, o hay algo que se cayó. Y no, estaba todo bien. Y le preguntaba a mi señora si sentía feo olor. Y ella me decía, no, yo no siento nada. Y yo sentía un olor a transpiración mal. Pero bueno, empecé a jorobar con que había alguien o había sido del dueño anterior o algo así. Porque cada vez que pasaba por ahí sentía olor a chivo. Es más, ya jorobaba y decía, bueno, cuídame la casa. Bueno, porque para colmo era una cosa que yo solo lo sentía. Es más, en varios momentos me fijé y digo, pero que el desodorante me abandonó. Y así fue pasando los días hasta que uno medianamente es como que se va acostumbrando. Hasta que un día abro la puerta del garage para sacar el auto y me encuentro con un señor mayor. Que me dice, hola, ¿cómo le va? Dice, usted es el dueño de la casa. ¿Usted se lo compró al doctor fulano? Digo, no, no, mire, yo se lo compré al matrimonio que se lo compró al doctor fulano. Dice, uy, usted sabe que yo de chico venía acá y jugaba con el doctor. El doctor era una persona pero bárbaro. De grande y todo tenía el consultorio acá. Era una persona fabulosa. Lo malo que tenía es ese olor a chivo que era impresionante. Un poco más le digo, pase, venga a saludarlo que anda por acá. Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, bueno, te cuento lo que me pasó hace dos noches atrás. Me levanto como a las cinco y media de la mañana, todavía era oscuro. Y bueno, cuando voy a querer apagar la luz de la cocina, para ya entrar en el hall e ir a mi cuarto, mis cuartos están enfrentadas las puertas del cuarto de mi hija con la mía. Cuando giro, en la misma oscuridad veo algo como que pasa rápido corriendo. Algo obviamente oscuro porque estaba oscura la pieza. Pero como en un momento pensé que era mi nena que se había levantado y dije, bueno, esta estaba despierta y para que no la arrete se fue corriendo. Me llamó la atención porque en la oscuridad no anda nunca porque tiene miedo, obvio, ¿no? Pero, bueno, tengo esa sensación de haber pasado corriendo. Entonces, al toque dije, Pili, sos vos. Y bueno, voy a encender la luz del cuarto y mi nena estaba súper dormida. Y bueno, en ese momento dije, bueno, me habrá aparecido. En cuanto apago la luz y me doy vuelta para salir, siento un escalofrío tremendo que se me erizan hasta la nuca, los pelos, esa sensación fea, rara. No, no, no es que me dio miedo, pero es una sensación. Sentí escalofríos en todo el cuerpo. Entonces, me quedé en el hall parada y dije, bueno, tenía un poquito de agua bendita. Yo siempre, bueno, nosotros nos manejamos en energías buenas, sanas, no andamos en nada raro. Agarré agua bendita enseguida y dije, bueno, le voy a tirar al cuarto de mi hija para que, viste, duerma bien, por cualquier cosa. Y yo quedarme más tranquila. Bueno, tiré agua bendita, recé. Tiré todo en su cuarto, la luz apagada para que ya no molestarla, porque no la quería asustar. Y, bueno, recé mucho, me fui a mi cama y seguí rezando y pedí para que, bueno, cosas buenas, ¿no? Por supuesto, y que mi casa y mi hija estén protegidos y todos nosotros. Así que, bueno, esa fue la experiencia que, la verdad, que es raro. No sé si feo o lindo o si quizás eran solo energías, quizás, no sé. Pero, bueno, la verdad que no me gustó nada que haya sido en el cuarto de mi hija porque me quedó como mal. Se me hubiese pasado en otro lado, por ahí. Pero, bueno, eso es lo que me sucedió. Así que, bueno, les cuento eso nada más. Hay más historias. Buenas noches, Héctor. Mi nombre es Alberto, laburo de seguridad. Te felicito por el programa, te sigo desde 2016. Bueno, mirá, esto que te cuento pasó en el cementerio de Flores hace tres años. Estábamos con un compañero en el puesto. Era invierno. Y, bueno, estábamos metidos en la garita, ¿viste? Bueno, tipo dos de la mañana, más o menos. Imaginate, el cementerio es cero luz. Lo único que te alumbra es la luz de la calle, ¿viste? Bueno, estábamos con el compañero este y los dos vimos cómo cayó una luz del cielo para la parte, digamos, del cementerio, digamos, ahí de las tumbas. Bueno, los dos lo vimos, ¿viste? Tomamos coraje y a los diez minutos salimos más o menos de la garita, fuimos a ver y vos sabes que no era nada. No era nada. Bueno, nos quedamos mirando, ¿viste? Asombrados los dos, ¿viste? Tratando de buscar una explicación que era eso, ¿viste? Esa luz que cayó. Y para el otro lado, digamos, del frente, vimos un perro negro, grandote, como estaba escarbando una de las tumbas, ¿viste? Imaginate que nos agarramos un cagazo, un miedo, nos fuimos corriendo, nos metimos en la garita y llamamos al encargado, ¿viste? Le dijimos que para que venga, ¿viste? Porque él andaba en el melet, para que salga en el melet, ¿viste? Le dijimos que habíamos visto un chorro, digamos, que se había metido, ¿viste? Y el tipo agarra y a los diez minutos viene con el melet haciendo sonar la sirena y demás. Y vos sabes que el perro desapareció. No se vio nada, no salió, no corrió nada, o sea, simplemente desapareció. Bueno, esa es mi historia, te mando un abrazo y, bueno, es muy buena la radio, loco, te felicito. Una más, dale. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Javier de José C. Paz. Bueno, hace un tiempo venimos escuchando la radio, el programa. La verdad que nos gusta bastante. Bueno, al margen quería contar una historia sobre mi hijo. Bueno, nosotros estábamos junto con la madre de él, con mi mujer, cenando en un restaurante. Él tenía unos siete años y, bueno, entra una pareja al restaurante. Nosotros ya estábamos sentados comiéndose un rato. Personas de unos 50, entre 50 y 60 años. Un hombre y una mujer. Y él los va a entrar y se asusta muchísimo. Quedó muy asustado. A nosotros nos sorprendió. Nunca nos había pasado nada parecido. Se puso a llorar y como a gritar. Cuando logramos que nos explique un poquitito qué le pasaba, nos decía que él veía la cara de la señora una bruja, decía que era una bruja, que tenía una nariz muy grande, color violeta, y como que lo miraba mal. La realidad es que nosotros no nos pudimos dar cuenta de nada. Observamos a la señora durante el resto del tiempo que estuvimos ahí. Solo él la veía, pero en ningún momento perdió susto. No quería levantarse, no quería ir al baño. Había quedado muy, muy, muy mal con la situación. Y, bueno, es algo que siempre recordamos porque fue la única vez que pasó nunca se asustó de esa manera con nada. No era tan chiquito, más o menos. Él ahora tiene 10 años, tenía 7. Así que, bueno, nada, queríamos contar eso. Es algo que cada tanto recordamos. Ayer pasamos por el restaurante, íbamos en auto escuchando la radio, y, bueno, volvimos a recordar la situación. Un abrazo grande. Hola, yo siempre vi gente de chiquita. Yo no iba al baño de noche porque, como veía gente, me asustaba. Entonces me alineaba en la cama. Y después soñaba también con lugares y después me pasaba, o con situaciones que después me pasaban. Y después también vi a mi hermano y a mi suegro, que habían muerto ya unos años y también los vi. Fue muy poco, unos segundos, pero los vi. Y después, el sentimiento, sí, de que iba a pasar esto, de que iba a pasar lo otro. Y sí, pasaba después. O decía, hoy viene fulana, mi tía, mamá, hoy viene mi tía. Y mi mamá me decía, vos estás loca, si vino ayer, ¿cómo va a venir hoy? Y bueno, al final venía mi tía. Pero solamente tuve miedo cuando era chiquita. Que ahí sí, no me animaba a ir al baño por el miedo que tenía de que veía mucha gente, mucha gente. Un día vi toda gente así como que estaban en fila, pero uno atrás del otro, pero no sé quién serían. Y de ese día no los vi nunca más a ellos. Pero bueno, sí, siempre me llamaban la brujita. Porque yo decía, va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y pasaba, no tomes el colectivo. Y pasaba. Pero de ver gente, vi cuando era chiquita. Y después, hace unos años, pocos años, vi a mi hermano y a mi suegro. La noche de PUP es paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Alejandro. Yo ahora, bueno, ahora pertenezco a las Fuerzas de Seguridad, pero en una época estuve como seguridad privada. En un momento me mandaron a cuidar un predio allá en Escobar. Bueno, a la noche resulta que yo llego con el móvil o estaciono en el lugar donde me correspondía. Tenía que estar toda la noche, de las 7 de la tarde a las 8 de la mañana del día siguiente. Esa noche era muy despejada, no había viento, muy calorosa, una muy parecida a lo que es la noche de hoy. Y en el transcurso de la noche estuve adentro del móvil escuchando música con el aire acondicionado todo encendido. Y yo escuchaba como que me tiraban piedritas arriba del móvil. Como que me tocaban, me querían abrir las puertas de atrás, el portón trasero. Y continuamente piedritas, piedritas. A la mañana cuando amaneció, me bajé el móvil. Cuando me bajo, me alejo un poco el móvil, me de vuelta, observo el móvil y encuentro el móvil. Todo a su alrededor, completamente lleno de piedritas o piedras relativamente chiquitas. Y me llama la atención porque fue lo que estuve escuchando toda la noche y no había nadie cerca, no había una casa, no había un pueblo, nada, porque estaba muy alejado de lo que es el Cobar Centro. Y cuando voy a sacar mi mochila, la parte de atrás del auto, del móvil, cuando voy a abrir el móvil, miro así, observo el paragolpe, que tenía un poco de tierra, y veo un montón de tipo manitos que estaban todas apoyadas en el paragolpe, como que se quisieron trepar o que quisieron abrirme el baúl del móvil. No sé lo que eran, no sé si eran duendes, gnomos, no sé lo que eran, pero la verdad me asusté muchísimo y bueno, después tengo que seguir muchas noches más ahí, pero después de eso no pasó nunca más nada. Y después sí tengo un montón de historias paranormales de ruta con la familia, de mi pareja y todo. En otro momento te llamaré y te mandaré, o hablamos en vivo. Hashtag de 2024 Pop Radio. ¿Qué tal Héctor? Mi nombre es Susana de San Martín. Lo que te voy a contar no es nada nuevo, pero para los que no creen, tres días antes de vísperas de Navidad se escuchaba aullar un perro. Daba impresión realmente. A la semana me entero que un vecino de esa misma cuadra se muere. Bueno, como siempre, te felicito por tus narraciones. Un beso. Y bueno, los de los perros ya sabemos, no es nada nuevo, pero para los que no creen, es verdad. Te puedo asegurar que te lava la sangre. Bueno, un beso para todos. Salud. Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola Héctor, soy Hernán de Córdoba, te comento la historia que tengo. Yo iba a un lugar público, que trabajaba mi mamá, y entraba a la mañana muy temprano, cuando no había nada de gente. Y sabía subir y bajar, digamos, todos los días. No todos los días, pero día por medio. Y bueno, la cuestión es que yo sabía ver un ascensor que estaba como sin funcionar. No lo usaban. Bueno, digamos, nunca le presté atención a eso. Pero lo veía todos los días. Y bueno, mi mamá subió por el ascensor, cuando llega a ver, era una de las primeras que lo usaba. Y la cuestión es que después me contó de que el ascensor lo dejan abierto, sin usar, porque sube y baja solo durante la noche. Entonces todos los días yo me veía que estaba así abierto, nunca estaba cerrada la puerta, y era porque pasó eso. Y los policías lo dejaban abierto a propósito para que no subiera ni bajara, no se activara. Entonces pasaba eso. Después los policías habían contado también de que habían visto una silueta que subía a la escalera que está al lado del ascensor, y era una silueta blanca, como si fuera de una monja. Se asustaron mucho, pero bueno, después ya como que se acostumbraban y bueno, fueron cambiando. Bueno, y esa es una de las historias que tenían. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP 101.5. La noche de POP es paranormal. Claro que la noche de la POP es paranormal, y me gusta subrayar que ya entramos en la novena temporada de este programa, que ya con esta novena temporada que comienza en este año 2022, no hay ningún tipo de duda que se ha transformado en un verdadero clásico de la radiofonía argentina en la noche paranormal, ¿eh? De a poco nos acercamos a la década al aire. Recibo todo el tiempo comentarios de este programa, de amigos, de compañeros, de gente que me cruzo por la calle y me reconocen en el supermercado, me pasó ayer, o de, en este caso, compañeros de Canal de América, locutores reconocidos que me dicen, Héctor, el programa La Noche Paranormal. Es una locura lo que pasa con este programa. Te subís a un taxi, La Noche Paranormal. Te pedís un Uber, La Noche Paranormal. Te metés ahora en un supermercado, La Noche Paranormal. Te pasás por una cabina de peaje, La Noche Paranormal. Policías que están patrullando mientras tienen su descanso, La Noche Paranormal. La Noche Paranormal en las casas, familias que tienen la tele apagada y la radio volvió a cobrar un protagonismo. Pero cuando digo la radio, no hablo del aparato, porque tal vez no hay un aparato radiofónico, sino que es la app del celular, por YouTube, por un radiograbador. Estamos en todos lados. No son palabras, son hechos. Les agradecemos. Y por eso volvemos a recibirlo a él, que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis. Ese es el mago blanco, es filósofo, es conferencista y hoy tiene su consultorio, primero de abril, el maestro Antonio Laceras en Vivo. Antonio, estás ahí. Sí, aquí estoy y voy a subrayar y coincidir con lo que dijiste sobre la audiencia que tiene este programa y los conocidos que nos volvemos, porque esto es una radio. Bueno, vos estás en televisión permanentemente, pero a mí me ocurre seguir caminando por la calle y me pasó. Ayer me estaba acordando perfectamente. así abrigado, voy caminando por plena calle Cerrito rumbo a Lobelisco y dos o tres personas que estaban en un negocio, ¡Lacera! ¡Mándale saludos a Héctor Rossi! Excelente. Yo no sé cómo, es notable esto. Así que bueno, te mando saludos allí un negocio de la calle Cerrito. Un saludo para todo. No, te digo, es una locura. Pero es una maravilla, estimula mucho, da ganas de trabajar mejor intensamente. La verdad es hermoso. Así que si te parece, abrimos ahora sí el consultorio con todo. Adelante, adelante. Vamos. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo te vas? Soy Laura de Androcuato. Bueno, yo te he contado algunas historias que me pasó a mí. Te voy a contar otra que me pasó. Yo cuando era chica, digamos, ahora tengo 51 años, yo cuando era chica tenía 7 años más o menos, por ahí. Y mi papá me contaba que yo me levantaba solámbula de noche. No sé, yo me asusté. Yo le cuento hasta a mi marido ahora y yo te digo que ahora yo tengo miedo y me asusto porque yo le conté todas mis historias a él. ¿Viste lo que me pasó? Que yo te estuve contando durante todos los programas. Y bueno, y esto tampoco te lo conté yo. Ahora te lo estoy contando. Digamos, yo tenía 7 años, digamos, y mi papá una noche me dijo que yo me levanté hacia la puerta, hacia afuera, digamos, no fui a la... Fui a la vereda, digamos, al portón, pero no crucé más allá de la vereda, digamos, a la calle. Que yo llegue al portón, él me encontró ahí en la vereda del portón me encontró solámbula, durmiendo, digamos. Yo no sabía que era solámbula. Bueno, ahora ya no me debían todas más así. Se me fue eso, digamos, pero, digamos, me pasó eso cuando yo era chica y yo ahora me asusto porque la verdad no sé qué significa eso y yo quisiera saber el doctor la pregunta cuando esté qué significa eso porque yo, la verdad, para mí, no sé, debe ser algo espantoso porque mi papá, digamos, me llevó dos veces a la cama, digamos, durmiendo. Yo no sabía, mi papá el otro día, mi mamá me contó, me dice, sí, tu papá te llevó a la cama porque dicen que no se pueden despertar a la persona cuando está solámbula porque la podés asustar. Yo no sabía eso tampoco y yo me levanté dos veces cuando era chica, tenía siete años. Dice que yo abrí la puerta, parece que yo abrí la puerta, dice la llave, abrí la llave y salí hacia el portón pero no fui, no crucé más allá, solamente estuve en la puerta, en el portón de afuera. Ahí me quedé en la vereda del portón del lado de dentro de casa y bueno, mi viejo me llevó dormida hacia la cama y bueno, y a mí eso ahora me asusta porque yo se lo cuento ahora a mi marido y me asusta, no sé qué quiere decir eso. Esa es toda mi historia. Después tengo más, Héctor. Espero que le gusten y que crean porque la verdad me pasó a mí y yo no sé si creer o no creer porque la verdad que me pasó a mí y si me pasó a mí debe ser verdad. Habría sido sonámbula cuando era chica. Muchas gracias, Ceto, por escucharme. Bueno, gracias a vos querida por contarlo. Antonio. El sonamburismo es un trastorno del sueño y como dice nuestro oyente le pasó cuando era chica, ya no le ocurre. Lo que me llama la atención es por qué le asusta tanto esto cuando dice pero yo cuento esto y me asusto previamente se aterra. Eso sí, ya requeriría una consulta psicológica porque ya no le pasa, ya hace mucho que no le ocurre. Entonces, ¿por qué algo que hace tanto que no le ocurre que pasó en su niñez, casi en su infancia diríamos, y que no le trajo aparejado ninguna dificultad? No es. Y me caí, me lastimé y siempre recuerdo ese momento, me tuvieron que llevar al hospital, vendarme, entablillarme, no, no hubo ninguna secuela así y esto la perturba la tierra tanto. Ahí hay una cuestión psicológica que atender. Ahora, el sonambulismo es un trastorno del sueño que le pasa a bastante gente en distintos momentos de la vida, tampoco es permanente. Ahora, te digo algo que escuché acá en el programa y no lo escuché una vez, por eso lo recuerdo y te lo voy a plantear, nunca lo hablé con vos. En algún momento hubo dos o tres historias, testimonios de personas que relacionaban el estado del sonambulismo, o sea, el protagonista, ¿no? El sonámbulo, sonámbula como alguien extremada, en ese estado, ¿no? Extremadamente vulnerable a fuerzas de la oscuridad, a una posible posesión. ¿cuánto de esto puede tener una relación verdadera o cuánto es literatura? Y yo te diría que es literatura, no hay ninguna demostración o relación de que en el estado sonambulico estés más posibilitado de ser afectado por un trabajo de brujería o de magia negra que si estás durmiendo tranquilamente. Estás en todo caso, como decía recién yo, es un trastorno del sueño, o sea, algo que ocurre durante el dormir. En el dormir, como la conciencia está diluida, está desdibujada, no totalmente, pero está diluida, entonces es el momento en que estás más vulnerable, por supuesto, en todo sentido. También para ser objeto de un ataque esotérico. pero no necesariamente que eso ocurra si estás en un trance sonambulico. Bien. Bueno, para los que lo preguntaban, hay más consultas. Hola Héctor, ¿cómo estás? Héctor, una consulta, ¿qué significa soñar con tres personas fallecidas? O sea, a mí nunca me pasó eso y cuando me desperté, me desperté muy asustado. Quiero saber qué significa nada más. Gracias Héctor. Bueno, yo no te voy a dar la respuesta, Antonio, pero entiendo que también es muy difícil responder esto porque es como muy genérico, ¿no? Absolutamente. Tres personas fallecidas, ya ahí tenemos. Entonces, solo en eso ya tenemos dos datos. O tres, fallecimiento de personas y además número tres. El número tres tiene su simbología. Para poder hacer una interpretación necesitamos conocer qué le estaba pasando en la vida en el momento que tuvo ese sueño, si hubo alguna historia de ese tipo, por ejemplo, que en un lapso breve hayan fallecido tres seres queridos. Y esto es muy importante por lo que decimos siempre, para hacer una interpretación de un sueño, como los sueños no son significantes, sino que tienen símbolos. Los símbolos, la interpretación es individual para cada persona. Si no conocemos la historia de vida del soñante, ese sueño no es interpretable. Hay más preguntas que llegan al WhatsApp 11-27-84-1073. Hola, chicos. Le quería preguntar. En el auto me apareció una aguja como de coser cuero. ¿Qué quiere decir eso? Le apareció una aguja, Antonio. Sí, una aguja como de coser cuero. me interesa esto porque tiene que ver con cómo es el psiquismo humano. Como cualquier detallecito, distintas personas de acuerdo a su personalidad lo van a interpretar distinto. Imagino a alguien diciéndonos un desgraciado se dejó esta aguja en el auto, mirá si me siento, me lastimo, me la clavo. ¿Qué barbaridad? ¿Quién ha dejado esto? Otro puede decir, no, esto es alguna brujería que me hicieron. Una aguja en sí misma nada simboliza ni nada significa. Por lo menos en el campo esotérico y paranormal. Encontrar algún detallecito en la puerta de casa tampoco. Tiene que haber todo un contexto. Por eso me interesan estas preguntas para que señalemos cómo nuestra mente con la imaginación, con nuestros miedos, juicios y prejuicios, un mismo hecho lo puede llevar para un lado como para el otro y quizá ninguno de esos sea el válido. Claro, claro. Ahí más, ¿eh? 1127841073. Quería hacerte una consulta, Héctor. Era por el tema de un youtuber que dice que está en 2027 y dice que está en una dimensión paralela. Yo no sé si es un más algo terrorífico, pero es algo que me atormenta. Ya tengo la mente que me explota y no sé cómo definir esta cosa. Dice que está en 2027, pero no hay nadie en la ciudad. Ahora yo le estoy descargando un video, ahora yo le voy a enviar un video para que usted lo vea. Dice que está en una dimensión paralela en donde nadie hay en el universo. Él camina, entra a cualquier casa, va para acá, va para allá y no hay nadie. Bueno, ese video es un viral en YouTube y cuenta esta historia, ¿no? Yo quizá para ayudarte a vos en dar alguna respuesta, no sé si responder puntualmente sobre este caso y este video porque sé que no lo viste, pero podría ser una, digamos, ¿se podría generar comunicación desde otra dimensión? Por supuesto, por supuesto, el tiempo es una dimensión y además hay que tener en cuenta, como bien enseñaba el filósofo argentino Miguel Herrera Figueroa de quien fui discípulo, el tiempo hay que entenderlo de la siguiente manera, uno suele creer, es una creencia, el pasado está detrás de mí, a mis espaldas, el presente es este, el futuro está allá adelante, ese es un prejuicio surgido del engaño de nuestros cinco sentidos y de nuestra conciencia, pero en realidad los humanos estamos en el tiempo, eso enseñaba Herrera Figueroa muy bien y yo comparto, estamos en el tiempo, hay que hacerse la idea que es como si uno está en un lago muy grande, un lago que prácticamente uno no ve los límites y uno está ahí en ese lago, ese lago a veces está quieto, a veces se mueve, pero me puede agarrar una ola de atrás porque yo estaba de espaldas, entonces, ¿qué significaría esa ola de atrás? Una brecha en el tiempo, si ustedes buscan en Google van a encontrar una cantidad de datos que figuran como objetos fuera de tiempo, hay daguerrotipos, las primeras fotos que se sacaban allá por 1870, 1880, llamadas daguerrotipos, hay fotos donde aparecen personas que tienen algún elemento en la mano que son elementos que se han inventado o hecho a partir de 1970, 1980, hay fotos de personas 1910, una de las cuales tiene un celular en la mano, ¿cómo es esto? Objetos fuera de tiempo, así que esta idea de que hay brechas en el espacio-tiempo de lo cual yo estoy totalmente convencido es real, no sé lo que hará youtuber este, no lo vi, así como me lo están contando, me suena a un cuento, así como lo están contando, me suena a un cuento, que puedo filmar, el año 2027, me suena a un cuento, pero que eso es posible, sí, es más, otra cosa que la física cuántica nos demuestra, la astrofísica, nosotros estamos en este universo, este que los astrónomos ven a través del telescopio, los radiotelescopios, los sonidos, pero estamos convencidos de que hay otros universos, hay universos que ocupan en este mismo espacio, pero que vibran en otras frecuencias, y en algún momento puede producirse una fractura, de manera tal que algo procedente de ese otro universo llega acá y después desaparece, o alguno de nosotros viaja a ese otro universo y después reaparece acá y no sabe qué cuerno le pasó, todo esto más que posible es real y concreto. Es Antonio Laceras, estamos en vivo en este viernes primero de abril para hablar al aire, para mandar su consulta 11 27 84 1073, una más. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Sandra, yo quería hacer una consulta al doctor Laceras, el tema es este, yo ahora estoy en pareja y tuve una pareja anterior, la familia de él, la Ana, un tema de brujería, sería esas cosas, y bueno, yo quería saber si esas cosas me están afectando, a él me hizo un trabajo cuando nosotros nos separamos hace ya 13 años y mi hijo tenía cuatro meses, yo en ese tiempo me separé de él y cuando me separé me agarró muy fuerte, todo lo que comía no podía, no dirigía, me hacía mal y cuando lo encaré porque mi mamá me había dicho que me faltaba una foto de mis 15 que era donde yo estaba bailando con mi mamá y cuando yo lo encaré, ese día que yo lo encaré ya a la noche me sentí mejor y de ahí nunca más me pasó, pero mi pregunta es que por qué yo con mi pareja ahora discutimos mucho con el tema de inseguridad y todas esas cosas, no podemos estar bien, no sé si es por eso o por algo psicológico mío o inseguridad también, sé que tengo mucha inseguridad por el tema de que por todo lo que yo viví con él, con mi papá y mi hijo yo viví mucha violencia, engaños y todas esas cosas que él me hizo y cosas que él me decía a mí para para dañarme y siempre me dijo que no, o sea, él siempre me recalcó que yo nunca iba a ser feliz porque yo era fea y todas esas cosas y todas esas cosas tengo guardadas en la cabeza. entonces hay cosas que por ahí siento como que tiene razón o que yo no estoy a la altura de ninguna otra mujer a eso voy y quiero saber si es por cosas mías en mi cabeza o si es algo, mi pareja dice que me hicieron un trabajo para que yo no pueda ser feliz nunca y esta es mi segunda pareja después de que me separé el papá y mi hijo. Bueno, qué de historias, Antonio. Sí, lo primero que quiero decir es por supuesto que afectar a una persona a distancia por brujería, hechizos, maleficios, magia negra es algo real y que existe. Ahora, en cada caso hay que hacer el estudio determinado para poder confirmar si efectivamente hay esa influencia negativa o no. Pero también y en esto que nuestra oyente describió con tanto detalle en esta situación específica yo entiendo que primero que otra cosa atender el aspecto psicológico atender el aspecto psicológico ella lo está diciendo ahí tengo temor en la inseguridad pero también me dijeron que soy fea entonces yo me puedo creer y bueno eso es psicológico tengo problemas dificultades con mi pareja bueno pero no es solo individual entonces puede ser psicológico de parte de ambos eso puede requerir una consulta psicológica de pareja siempre primero descartar lo más simple que en este caso es lo que no es paranormal sino lo que es normal lo psicológico y si aún así las dificultades continuaran podemos estudiar los aspectos esotéricos pero primero los psicológicos que suele ayudar mucho cuando vamos por ese campo una más en la noche del viernes en el once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres que dicen como puedo hacer para recordar los sueños bueno cortita y al pie como puedo hacer para recordar los sueños se puede hacer de alguna manera eso de vuelta es un mecanismo psicológico si hay ejercicios de control mental para poder recordar los sueños hay ejercicios de control mental si 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 es todo un entrenamiento no es que va a ser un ejercicio hoy y esta noche está soñando porque soñar sueña pero como bien dice nuestro oyente no los puede recordar soñar soñamos todos pero más de una vez al despertar algo soñé algo que me llamó la atención o que me despertó nervioso nerviosa pero pero no me acuerdo el sueño claro están los mecanismos de censura represión que tiene el psiquismo pero hay ejercicios de control mental que permiten favorecer el recordar los sueños es todo un entrenamiento pero se puede hacer señoras y señores el maestro Antonio Laceras este aplauso es para vos Antonio tuvimos un súper consultorio obviamente el martes seguimos respondiendo más seguís respondiendo preguntas y te vuelvo a invitar a que des tus redes de contacto bueno dos cosas sobre las redes de contacto algo que me está recordando acá mi equipo si buscan a todos los que les interesa el tema de interpretación de los sueños este martes próximo antes de salir al aire en la noche paranormal martes a las 6 de la tarde vamos a hacer un taller en la sociedad científica argentina voy a hacer un taller sobre interpretación de los sueños así que a los que les interese dos horas ahí este van a encontrar los datos tenemos un tweet fijado en mi twitter que es arrobalaserasantonio búsquenlo en arrobalaserasantonio ahí está la información sobre este taller de interpretación de los sueños los datos donde el costo todo y como digo siempre para ver todo lo que estamos haciendo mi página web www.antonioaseras.com antoniolaseras.com ahí está el maestro Antonio Las Heras gracias Antonio que tengas un super fin de semana y el martes volvemos en vivo por supuesto que es iluminoso abrazo para todos y cada uno un abrazo para vos también el maestro Antonio Las Heras en vivo en la noche de la pop en este super viernes primero de abril del 2022 para hablar en vivo con nosotros 11 27 84 1073 11 27 84 1073 llegó el momento todos en vivo y en Twitter y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el día que el diablo bajó a la tierra en primera persona lo que voy a contar son sucesos de los que fui testigo en 1959 en la provincia de Entre Ríos creo que deben ser jóvenes en su mayoría los que escuchan este programa entonces voy a comentarles para que sepan que en ese año hubo una terrible inundación algo que llegó a ser calificado de desastre nacional dicha información van a poder encontrarla en artículos o libros pero lo que ahora van a saber es algo que me guardé todos estos años para no ser tomado como un paciente psiquiátrico los que vivíamos en el sur de Concordia en ese año estábamos a merced del agua no teníamos defensa en caso de que el arroyo que era uno de los cauces del río Uruguay se desbordara eso terminó pasando pero ya meses antes algo se veía venir en la navidad del 58 pasó algo unos días antes de las fiestas una de mis vecinas dio a luz a un hijo yo me acuerdo muy bien todo ya que era mi vecina en el barrio por la ventana vi como unas señoras que eran expertas en parto iban a su casa poco después oímos gritos desgarradores fuimos corriendo entramos y vimos lo que había aterrado a las mujeres la pobre criatura había nacido a falta de ojos y extremidades ella no quiso decir quien era el padre pero lo supimos cuando fuimos la mañana del 24 temprano a la iglesia y encontramos ahí colgado al cura ya decían las malas lenguas que algo malo iba a pasar mi abuelo decía ya hay olor a azufre no se dan cuenta ustedes la creciente de abril de 1959 le dio a mi abuelo y a muchos la firme creencia de que Dios nos estaba castigando como no pensar aquello si el río había crecido hasta los 20 metros yo trabajaba en el campo cosechando convenientemente el patrón no estaba cuando vino el agua nadie se esperaba que la creciente sea tan desmenuzada pero el patrón temiendo que le robase no ocupe en su casa por la inundación nos mandó a los que trabajábamos en la chacra a que cuidáramos la zona éramos cuatro pero poco a poco el agua nos fue cercando y quedamos totalmente aislados tuvimos que ir a una parte alta sabíamos que allí había algunos animales al llegar los encontramos corriendo de un lado al otro pero no era la creciente lo que los había asustado yo en mi inocencia quise pensar que alguno de los otros había faenado un animal durante la noche sin que los otros lo sepan la escena era macabra una oveja estaba en el suelo abierta de par en par con la sangre habían dibujado un círculo y extraños símbolos el corazón era lo único que no estaba limpiamos todo luego hicimos una fogata nos sentamos allí y César que era el anciano que tomaba mate mientras nos hablaba muy serio señores aquí está pasando algo no quise creer en estas supersticiones pero dicen que cada cierto tiempo baja el diablo a donde estamos nosotros diciendo esto sacó de su bolsillo una imagen de Jesucristo en una estampa nos la fue entregando dando la orden de que lo mirásemos y besáramos la imagen uno a uno nos fuimos pasando la estampita nadie tuvo problemas excepto Arquímedes uno de más o menos mi edad comenzó a sudar y temblar habló muy nervioso yo no creo en estas cosas no pueden obligarme quisimos agarrarlo pero salió corriendo fue hasta donde estaban las ovejas con su cuchillo en la mano con espanto vimos como las descripaba y se pasaba la sangre por la cara mientras se reía como un lunático nos señaló con su dedo lleno de tripas y nos inquirió mediante una voz tenebrosa tienen agua hasta el cuello y siguen creyendo en el maldito cordero de Dios don César no dudó ahí nomás le dio un balazo en el pecho Arquímedes cayó hacia atrás y comenzó a retorcerse en agonía y borbotones de sangre hasta que finalmente murió acercándose al cadáver el viejo hizo la señal de la cruz y nos dijo esto no se termina esta noche ninguno debemos pegar un ojo enterramos el cuerpo la lluvia volvió durante la noche nos metimos en aquella cabaña la tormenta parecía que estaba por hacer volar todo las maderas crujían y la puerta se golpeaba fieramente sin darnos cuenta nos quedamos dormidos yo me desperté al sentir frío vi que la puerta estaba abierta César no estaba nuestro otro compañero roncaba yo tomé uno de esos faroles antiguos llamado sol de noche me puse un cobertor para la lluvia y salí caminé unos metros encontré a César de rodillas en la zona donde habíamos enterrado el cadáver de Arquímedes lo alumbré con el farol él se dio la vuelta y me dijo me dio pena el muchacho no podemos dejarlo acá y que el agua se lleve su cuerpo ayúdame vamos a sacarlo yo me fui acercando lentamente pero pronto dudé y le dije muéstreme su imagen bendita riéndose me dijo se me habrá caído por ahí dale no seas cagón apunté el sol de noche a las manos del viejo vi que las tenía llenas de sangre luego alumbré el foso el cadáver estaba desenterrado el pecho estaba abierto a un costado estaba el corazón me quedé petrificado se me cayó el farol el viejo fue acordándose ahora su voz era terrible va a ser tu corazón el que me coma después o puede que ahora que está tibio no tuve tiempo de correr el viejo poseído por el mismísimo demonio comenzó a estrangularme tenía una fuerza sobrehumana estuve a punto de irme a otro lado mi salvador fue nuestro otro compañero que vino en ese mismo momento no sé con qué le habrá pegado pero fue suficiente para noquear a César estábamos por matarlo ahí mismo pero entonces pensé en que si lo asesinábamos el diablo iba a salir y ocupar alguno de nuestros cuerpos lo enterramos con Arquímides esperando que tardase en morir o al menos no pudiese salir el agua siguió avanzando incluso hasta donde estaban enterrados los dos días más tarde vinieron a rescatarnos inventamos que nuestros dos compañeros habían fallecido ahogados para nuestra fortuna el cadáver de Arquímides apareció poco después cuando el agua descendió nadie supo que murió de un balazo decían que un animal se había ensañado con el cadáver debido a la herida en su pecho César por otro lado jamás fue encontrado no quiero hacer suposiciones pero en el tiempo estimado que un anciano como él pudo haber seguido respirando pasaron cosas yo me tomé el trabajo de buscar noticias recortes de periódico eran cosas aisladas pero tan terribles que no quiero nombrarlas si viviste por la zona entre el 60 y comienzos de los 70 puede que hayas vivido algo de esto un primo mío de 3 años falleció electrocutado luego de tocar unos cables en un campo su hermanito nos dejaba de repetir que había venido un viejo con bastón que lo obligó a tomar los cables siempre tuve la duda de por qué no me mató creo yo que fue para que yo pudiese presenciar el horror de sus actos en todas las culturas existen estas historias de que el diablo suele hacerse presente cada cierto tiempo puede que lo hayan tenido cerca y no se dieron cuenta creo yo que todos escuchamos o fuimos testigos de ciertos periodos de tiempo donde pasan cosas terribles una tras otra pero que luego se detienen de la nada a veces son asesinatos a veces accidentes escabrosos o simplemente una persona que parece perder los estribos de la nada mi compañero ese que aguantó conmigo hasta que vinieron a rescatarnos no aguantó y se suicidó poco después hace poco me salvé del COVID se ve que Dios me quiere mucho pero estuve muy mal mientras estaba ahí con el respirador luchando con mi vida vino a verme un viejo decrépito que tenía un bastón no decía nada solo se paraba y me observaba poco después me dieron el alta cuento esto porque desde aquella visita en el hospital tengo ideas terribles cosas que jamás hubiese pensado o deseado hacer pero no se preocupen soy un pobre viejo que vive solo y no sale de su casa no tengo ni fuerzas para hacerme daño yo mismo si él está dentro mío supongo que ahí se va a quedar hasta que yo muera yo sé que es él lo conocí hace ya mucho el día que el diablo bajó a la tierra esta historia es real hola Héctor te puedo contar mi historia por acá que me pasó también aparte de lo que vi cuando era chico sobre el techo vos sabes que hubo un tiempo en que me empecé a llevar bien con mis tíos de parte de mi mamá y ellos eran mucho de la pesca y todo eso y fueron algunas noches que fui a pasar la noche en la costa con ellos pescando y esto y aquello bueno hubo un día que mi tío Cacho me dijo frenó a las 7 de la tarde 6 en mi casa y me dijo Buri aprontaste la lombriz y que mañana voy a pescar yo te paso a buscar estate en la casa del pinche de un tío mío a tal hora y yo te paso a buscar y nos vamos si si yo totalmente contento le dije si vamos pasó que esa noche él se iba a aldea brasilera de acá de Paraná a pasar una noche ahí una joda con sus amigos y sus otros hermanos mis otros tíos pasó que cerca de las 8 la llamaron a mi mamá diciendo que mi tío había tenido un accidente que al momento nos enteramos de que había muerto en el acto en un accidente que chocó con el auto junto conmigo te juro por Dios que al otro día al otro día en que teníamos que ir al velorio de mi tío yo dormía en mi habitación y escuché un auto afuera que tocaba bocina te juro que escuché un auto que tocaba bocina y me levanto así entre dormido abro la cortina y miro para la calle y lo vi a mi tío porque él tenía un Renault Megane gris te juro que lo vi era igual estaba mi tío sentado en el auto temprano en la mañana y me desperté me desperté alterado gritando mami vino el tío Cacho mami mami vino el tío Cacho y fui hasta la habitación de mi mamá y la desperté la desperté mami vino el tío Cacho me agarró y me dijo Bebo que pasa calmate andá a dormir estás asustado no mami está el tío Cacho afuera está el tío Cacho afuera en el auto esperando ahí se bajó la tía Marilu y viene a golpear la puerta me dijo no Bebo no Bebo andá porque a mí me llaman Bebo andá a dormir que tu tío Cacho no está andá a dormir ya vamos a ir a despedirlo y te juro que fue como que te juro que tuve que le insistí y le insistí a que abriera la puerta y miráramos hacia afuera en la calle y si había un auto si era un Renault Megane si era gris si estaba parado enfrente de nuestra casa pero no era mi tío Cacho no era era otro hombre era otra mujer que habían ido a otra casa enfrente y justo habían estacionado de ese lado pero yo lo vi a mi tío Cacho sonriendo sentado en el auto y pensé que me venía a buscar a mí esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la Pop 101.5 contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 bueno les digo primero hay un montón de mensajes si quieren salir al aire en vivo la palabra vivo dos puntos el título de la historia que quieras contar al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 ahí estamos completamente en vivo podes también grabar un audio al 11 27 84 10 73 Héctor estupendo el programa trabajando y escuchando la Pop desde José C. Paz saludos mi nombre es Talo hola Héctor soy Fede de Monte Cristo provincia de Córdoba te escucho desde mayo de 2020 en plena pandemia cuando estabas en Bebana por intermedio de un compañero de laburo te busqué en Youtube y la primera historia que escuché fue la del paseo por el cementerio me voló la cabeza y a partir de ahí nunca te dejé de escuchar hoy en día la noche paranormal es un ritual gracias por acompañarme todas las noches gracias a ustedes chicos por tanta onda hola como andan primero buenas noches les quería contar una historia que me pasó cuando trabajaba en una importante firma de amortiguadores fábrica de amortiguadores en la provincia de Santa Fe tenía un amigo que era seguridad y una noche nos juntábamos cuando antes de salir me ponía a tomar mates con él yo ya terminaba mi turno y me quedaba media hora una hora hablando con él que se quedaba toda la noche y teníamos las pantallas desde la garita de seguridad adelante nuestro quiero aclarar que este era un parque industrial donde a la madrugada no hay nadie y ahí está cerrado hay muchas fábricas pero está cerrado todo con seguridad o sea no anda gente que no pertenece ahí y la gente que anda generalmente anda con uniformes de trabajo etcétera una noche estábamos tomando mate y una de las cámaras de seguridad mostraba como que venía alguien una mujer parecida pero no tenía nada raro o sea una mujer vestida normal digamos no sé y en un momento se ve por las cámaras de seguridad que venía por la calle y sale del rango de la cámara pero la cámara que le seguía que seguía tomando a un metro desde ahí nunca más la vio salimos afuera nunca la vimos o sea desapareció nunca supimos lo que fue no había nadie revisamos todo y no y nos quedó el video estás en la pop escuchando a Héctor Rosía quien habla hola buenas noches buenas noches habla Marcelo de Villa de Lina que tal Marcelo bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno mira mi historia ocurre en el año 1982 mientras estábamos haciendo la colimba en la época en esa época estaba todo bastante heavy por el tema de la guerra y nos tocó hacer la instrucción en Campo de Mayo sobre la ruta 202 había una fábrica que se llamaba la Gaili ahí se hacía lo que se llamaba orden cerrado a la noche hacíamos guardia sobre ese sobre ese lugar y una de esas noches yo escucho a mi compañero de guardia que dice la voz de alto de alto quien vive los que hicieron la colima saben cuál es el término alto quien vive no contestan y de repente mi compañero empieza a abrir fuego y fue algo de un efecto dominó donde todos empezamos a disparar hacia en realidad hacia la nada hasta que recibimos la orden de alto el fuego del cabo primero que estaba con nosotros en la guardia en ese momento qué pasó qué pasó el chico mi compañero de guardia totalmente asustado dice no no yo vi una sombra que se empezaba a mover por ahí y este en realidad nadie había visto nada de golpe y por raso se escucha una carcajada una risa este y la verdad que vos calculás que en ese momento teníamos 18 años este y con toda la presión de lo que estaba pasando este en Malvinas con lo cual estábamos todos bastante alterados bueno la cuestión es que obviamente como disparamos a la nada terminamos todos este encerrados en el no es el calabozo o sea nos quedamos nos quedamos ahí que nos pusieron todos este encerrados y interrogándonos a cada uno y cada uno contaba su historia bueno haciéndola un poco más corta la historia nos enteramos por el cabo primero que hacía muchos años atrás había había habido un soldado este que apareciera bastante bromista y por bromista se había había tenido bastantes días de arrestos y que se terminó suicidando en ese puesto era el puesto 6 entonces este quedó quedó eso y bueno obviamente la orden fue no hablar con nadie ni nada de lo que había de lo que había pasado pero fueron yo no sé cuánto tiempo fue para mí fue una eternidad de hecho yo creo que debo haber bajado un cargador cargador de fal tiene 20 municiones este pero la verdad que quedamos bastante bastante traumados todos por lo menos por un buen tiempo eso sí en los cuatro días encerrado este explicando que había pasado no la tuvimos que comer pero bueno esta es mi historia fue la única vez que nos pasó pero todavía tengo la risa en el oído la verdad me pone la piel de gallina loco te mando un abrazo un abrazo grande y gracias por escucharme y te escucho todas las noches hasta luego a todo el mundo que estamos en la pop de lunes a viernes a la noche te pido obvio obvio gracias loco un abrazo enorme igualmente para vos chau chau estamos en vivo recta final hasta llegar a las 12 de la noche de este viernes primero de abril contale a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 estás en pop si te llaman de ibope en estos días te van a llamar o te mandan la encuesta por mail tenés que responder que sí que escuchás radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás pop radio 101 5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás la pop 101 5 no te olvides hola Héctor buenas noches te hablo me llamo Javier te hablo de Bahía Blanca y quería contarte algo que me pasó este mirando tu canal de YouTube en un programa con el padre Acuña en donde hablaban de cosas paranormales y bueno como bendecir una casa y estaba terminando el programa y él da la oración de bendición para bendecir la casa y yo tengo un reloj de pared que compré hace unos 10 años y lo compré en una feria de artesanos acá en la ciudad lo compré y habrá andado una semana no anduvo nunca más termina termino de ver tu canal tu programa de YouTube y viene mi hijo que estaba en la pieza porque no lo dejo escuchar estas cosas porque para él le da miedo viene y me dice escuchá escuchá el reloj le digo ¿qué reloj? si no hay ningún reloj en la cocina y se hace un silencio y se escucha me doy vuelta y el reloj que hace 10 años que está con las mismas pilas de hace 10 años jamás anduvo empezó a andar y nada he querido reventar pero me dio un poquito de miedo Dios mío ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola qué tal buenas noches hola Carlos hola Carlos bienvenido te escuchamos escuchamos la historia ¿qué tal? te quería contar lo que a mí me había pasado porque estaba escuchando también hace un momento lo que le había pasado a este muchacho en Paraguay y yo soy de familia paraguaya y solía ir todos los años allá y una una noche en nuestra casa tenemos todos todos juntos nuestros parientes pasamos todos por patios somos prácticamente una manzana de todos los parientes y pasamos todos siempre por los patios de las casas una noche tipo 10, 11 de la noche estaba pasando por el patio y una oscuridad total ¿viste? estaba pasando llego más o menos a dar 5 o 6 pasos ahí adentro del patio para ir a la casa de mi tía y siento que alguien me miraba siento que me miraba alguien ¿viste? me miraba y no me quería dar vuelta no me quería dar vuelta pero me di vuelta fue más la curiosidad que otra cosa y veo algo todo negro todo negro lo único que se le notaba bien eran los ojos bien brillantes que me miraba pero era algo que no se podía no te puedo explicar como es pero era se notaba que era petizo peludo y todo negro y no te puedes imaginar el frío que me corrió en la espalda en ese momento no sé creo que me habría hecho de goma en ese momento para poder llegar hasta el otro portón para poder pasar ¿viste? fue algo que nunca me pasó en la vida algo que nunca pensé vivir ¿viste? y bueno se lo comenté a mi tía y me dijo mira si es que eso a vos no te hizo nada es porque vos te está cuidando porque según las leyendas de allá que si es que no te hace nada eso es que te cuida ¿entendés? si es que vos según viste la gente mayor de allá dice que si eso te silba o sea te hace un silbido y vos lo escuchas lejos es porque está cerca tuyo y al revés si es que lo escuchas lejos perdón si lo escuchas cerca es porque está lejos claro sí sí lo había escuchado eso claro y eso viste es algo que me pasó y mira a toda mi familia le pasó prácticamente lo mismo ¿entendés? eso es algo común prácticamente allá pero viste es hasta que hasta que lo vivís que lo crees ¿entendés? qué impresión loco gracias por compartir tu historia dale gracias muy bueno el programa gracias le contás a tu gente a tus compañeros a todo el mundo a todo el mundo hasta mi hija de 6 años te escucha excelente te mando un abrazo hasta luego chau nos ayudan un montón mira vas al whatsapp paranormal si nos agendas 11 27 84 1073 una vez que nos agendas vas a la foto de perfil del whatsapp paranormal amplia la foto de perfil una vez que la amplias haces una captura de pantalla de la foto de perfil del whatsapp paranormal 11 27 84 1073 haces una capturita de pantalla haces la captura y esa foto la pones de estado en tu whatsapp ¿bien? así toda tu gente todos tus seguidores saben que estás escuchando la pop te compas un poco más si reenvías la foto a tus grupos de whatsapp y a tus contactos de whatsapp ¿bien? todo lo que te digo está en la foto de perfil del 11 27 84 1073 ¿quién habla? hola buenas noches hola si ¿cómo te llamas? Nacho Nacho ¿cuántos años tenés? 10 10 años bueno ¿vas a contarme vos la historia? y es que me llamo Cari uy ¿qué pasó? paranormal los pibes estos ay 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 hola buenas noches soy Adrián Adrián de Zarate con lo que dijo con lo que dijo el muchacho ese de la premonición que tuvo o la visión del año 2016 me parece una estupidez inventada me parece totalmente blafemo porque el que dijo la verdad sobre esto fue un ufólogo español llamado David Parceriza como puse acá él dijo que la elite la elite está preparada y es la que envió esto y fue para reducir la población mundial a través de un virus a una bacteria para según ello para fue para como se dice bajar el efecto invernadero ¿no? de la contaminación ambiental y claro los medios hegemónicos del mundo no van a decir quién trajo este virus obviamente que no lo van a decir es así pero David Parceriza ya lo sabía sabía que que este virus es invento de la elite o sea me refiero me refiero a los Illuminati ¿no? las 13 familias que no se van a conocer al mundo así que yo no creo lo que dijo el muchacho ese solo creo lo que dijo David Parceriza eso sí bueno loco un abrazo ¿quién habla por teléfono? hola Héctor sí ¿cómo te llamas? Agustín Agustín bienvenido loco te escuchamos saludos de Tandy la primera vez que te escucho bueno bienvenido loco quedate para siempre ahora sí nada quería contarte acá en Tandila y un castillo con una historia de que nada marco estaba con unas mujeres y eso ¿viste? y yo de Isher se llama sí así que nada te voy a contar una historia de cuando yo era fíbe tengo 21 pero yo fui cuando tenía 17 años ajá y nada fui con un amigo ahí empezamos a enseñar y eso hay un sótano donde las tenían a unas mujeres atadas y eso las maltrataban todo y bueno nada da la cantidad que justo había un pibe ahí que nos hizo el recorrido ahí del castillo y eso y nos dijo que empezó a sacar foto afuera era un castillo con muchas ventanas grande y todo así que empezamos a sacar foto todo bueno resulta que con mi amigo nos volvimos de ahí del castillo para nuestras casas estábamos cenando y empezamos a mirar la foto y al principio no se veía nada y al rato empezamos a verlas más de cerca las fotos y en cada ventana había cada se veían caras de efecto ¿viste? así que nada resulta que lo que se contaba es que va la supuesta historia de que había en su espíritu respecto de todo medio que lo pudimos corroborar me acuerdo que en una parte del recorrido yo había filmado un video y en mi celular cuando estaba filmando nada resulta que se había trabado la cámara ¿viste? fue re loco y me acuerdo que tenía el video guardado y lo puse después cuando estábamos ahí cenando y eso que habíamos visto las fotos hacíamos zoom en cada ventana se veían todas caras de espectros caras re diabólicas pero caras de forma es todo no sabés lo que era que bárbaro ese material ¿lo tenés grabado? no no lo tengo grabado porque yo tenía un celular justo en ese entonces el celular que tenía ya ya murió que cagada estaría bueno verlo ¿no? si no sabés yo capaz que le tendría que preguntar a mi amigo si lo tiene porque yo me acuerdo en ese tiempo teníamos la compu de él y habíamos guardado todo ahí así que por ahí voy a averiguar si puedo encontrar los documentos y nos mando por bajar dale dale lo esperamos loco gracias por contar la historia dale de nada te mando un abrazo chau 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 11 27 84 1073 últimos minutos para hablar en vivo con nosotros en este viernes primero de abril escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a la historia y mandala al 11 27 84 1073 héctor estaría bueno que sortees algo me dicen por acá hola héctor buenas noches buenísimo el programa desde corriente soy gustavo hola héctor soy pame desde josé sepaz te escucho con mis compañeros de trabajo héctor sos un genio mariano de ciudadela hola héctor soy oscar trabajo de remis en el bingo de ramos mejilla te escucho todas las noches mientras trabajo héctor bueno el programa alejandro de guerra y del pino saludos desde martínez los escuchamos todas las noches toda la guardia de las garitas muy buena la radio hola héctor buenas noches siempre te escuchamos mandale feliz cumple a ana de parte de su tía jessy un beso a francesca saludos a todos héctor a mi bebé ciro también héctor me alegro que hayas vuelto me llamo diego vivo en general pacheco hola héctor soy víctor buenas noches saludos desde marco paz que fría la noche que bueno dice la tv de 50 pulgadas la tengo al pedo en la noche de 20 24 te escucho a vos darío de huilde hola héctor viniste con todas las pilas loco esta es la actitud hola héctor buenas noches soy fabián después de esta historia de los fresquitos venía bien que pasen el tema de riff profanador de tumbas bueno lo tenemos en cuenta soy raquel de lomas para la playlist algo de los stones héctor soy cecilia pienso que al que no le guste lo paranormal es porque no cree mi tema es golpeando las puertas del cielo héctor buenas noches martín de derqui una canción para ambientar la noche es massive attack para la playlist juventud perdida de tierra santa che que buena onda cuanta gente del otro lado querés participar del programa la palabra vivo dos puntos título de la historia al 11 27 84 1073 hola me llama y me dice tengo algo para contarte qué pasa le pregunto y me dice sueñé con tu mamá y le digo guau contame qué pasó cómo fue ese sueño te dijo algo no no me dijo nada no hizo nada ella estaba en la puerta de tu casa adentro parada y entraba mucha luz por las ventanas entraba mucha 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 luz blanca pero ella no no dijo ni hizo nada entonces le digo bueno no sé tirame alguna data decime algo más contame todo el sueño con detalles quiero saber todo no era eso estaba parada en la puerta adentro de tu casa y la luz que entraba pero bueno tu mamá estaba vestida con un traje azul unos zapatos negros y yo me quedo en silencio le digo no no puede ser no sí yo lo soñé ya sé cómo estaba vestida y fue un shock porque como ella me lo describió a mi mamá fue de con la misma ropa que nosotros la enterramos mi amiga no fue al velorio no la vio en el cajón y nunca pero nunca hubiera ella tenido esa información uno no se pone a hablar de de la ropa que lleva el muerto y creo que que esa fue una de las tantas señales que que dio mi vieja como para hacernos llegar no sé yo lo traduzco como acá estoy tengo otras señales más para contar sobre todo lo que gira en torno a su muerte pero bueno no quiero hacer muy largo el audio y no quiero aburrir y hoy creo que era un momento lindo para contarlo ya que ella hubiera cumplido años así que nada vieja donde quiera que estés seguramente en el cielo festejalo fuerte y ya nos vamos a volver a ver un beso estás en la pop escuchando a Héctor gracias por sus palabras gracias por la confianza Héctor buenas noches muchas veces los espíritus de los desencarnados intentan comunicarse con nosotros a través de episodios por eso pasan estas cosas Cristian de Floresta soy espiritista hola Héctor te escucho siempre una hora cuando estoy viendo cuando estoy volviendo del laburo muy buena la radio trabajo en un supermercado de noche y estando solo en el depósito se escucha el arrastre de cajas pero no hay nadie soy Ariel de José C. Paz hola Héctor soy Diana te cuento mi breve historia cuando mi hermana y yo éramos chiquitas mi mamá nos dejó en lo de nuestros tíos y cuando mi tía nos dejó en su living ella dice que nos vio mirando al techo y señalando y cuando nos preguntó si estábamos viendo algo le dije sí estamos viendo a nuestros abuelos despidiéndose de nosotras hola Héctor mi nombre es Matías soy de Escobar te quería contar mi experiencia paranormal era un día de semana al mediodía cuando estaba en mi pieza con mi hermano Gastón y mi mamá mientras ella doblaba las sábanas limpias veo pasar por la ventana una sombra con la figura de una persona color todo blanca pasaba por las dos ventanas ya que teníamos ventanas en las dos paredes lo más loco fue que le conté a mi mamá y mi hermano quedaron dudando pero a los pocos días les tocó a ellos ver esa figura luego nunca supimos nada más Héctor muy buenas noches te quería contar hoy lo que me pasó estando en actividad en la infantería de Marina cubría guardia de cabo patrulla en el cuartel una noche alrededor de las dos de la madrugada realizaba mi ronda como siempre y en eso le llevaba café a los rondines caminaba al fondo entre oscuridad frío y árboles en el camino de árboles veo al fondo a un rondín lo llamaba por radio y no respondía sumado a que se escuchaba interferencia entonces lo llama por celular aparece por detrás mío a lo cual quedó mirando aquel camino de árboles veo al fondo a un rondín lo llamaba por radio y no respondía todo muy extraño aparece por detrás mío le digo ¿y aquel quién es? el rondín sin decir nada quedó helado junto a mí mientras veíamos a un individuo desaparecer entre los árboles ¿quién habla? hola, buenas noches hola, buenas noches Héctor habla Juliana Juliana bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia buenísimo mi historia es una historia media corta igual era hace unos días estaba durmiendo acá en mi cama y me desperté entre medio de la noche y recuerdo estar despierta porque miré al lado de la puerta y había una sombra y una sombra como si fuera en 3D o sea, era una sombra simplemente como en 2D simple sino como si tuviera cuerpo y de 2 metros y era como no sé si era un monstruo era como una persona muy grandote que me miraba y se sentía su respiración y yo agarré y me di media vuelta abracé a mi novio y lo único que hice fue dormirme dándole la espalda y el otro día cuando me desperté mire y no había nada igual y no había nada que le pueda dar esa forma a esas sombras así que no sé estoy esperando volver a verla igual qué locura te dio qué te generó miedo o alguna especie de curiosidad un poco de lado miedo porque me di media vuelta pero no sentí que me fuera a pasar algo y curiosidad porque nada respiraba y eso a ver si volvía si vuelve a pasar a ver qué hago lo último va a ver si le puedo hablar bueno contanos después qué pasa si yo me voy a decir a la espera es un par de días que se espera pero bueno bueno te mando un beso beso gracias señoras y señores si les parece bien con esta historia en esta noche de viernes primero de abril de 2022 salimos del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal hola Héctor buenas noches hola y ahora qué hago con el miedo Héctor mejor me voy a ver una película chancha y me papoteo toda la noche no bueno bueno 11 2784 1073 es quien llegó a las 12 de la noche con nosotros quien llegó al fin de hola como está te habla Fernando de Brasatei llegué a las 12 como siempre como todos los días saludos guachito hola la versión de The Purple dio lástima poner The Purple pero de Madden Japan bueno paranormal paranormal soy César desde Los Ángeles California hola César lo escucho siempre quedé hasta las 12 aunque acá son las 8 de la noche gracias loco apagó la radio y escúchame por el teléfono loco bueno 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 esto que andamos esto que andas loco hermano que pasa que no lees mensaje no pasa la historia estamos escuchándote acá al duro hace años que te escuchamos acá a Uruguay y no nos pasaron mensajes no nos pasaron de la historia culpa de Iván Cano y del Autón Villamor todos los días el lunes a viernes de 8 a 12 nos vamos a morir por lo menos leenos los mensajes escúchame loco no sé se perdió querido llegan un montón no es mala onda de verdad 11 27 84 10 73 quiero audios y videos yo llegué a las 12 de la noche con vos Héctor quien llegó a las 12 de la noche en este viernes primero de abril hola la pop soy Carlos de Bernal quisiera decirles si por qué no investigan la maldición de la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires se dice que ningún gobernador de la de la provincia de Buenos Aires va a llegar a ser presidente hola Héctor ¿cómo estás? soy Gastón de Rafael Calzada te escucho siempre muy bueno el programa y la estoy convenciendo a mi señora para que me deje escuchar acá en casa y no me tenga que ir al fondo a escucharte sos un loco Héctor sos un capo y dale Héctor dale que te remanija dale guacho hola Héctor escuchamos tu radio y está muy buena es mía la radio para normal para normal para normal hola Héctor buenas noches Fabio acá de la ciudad de Escobar ¿qué onda loco? te escucho desde el año 2014 2015 te sigo aprendí a escucharte acá en una garita loco en la garita de laburo trabajo de noche hoy es el año que tengo y te sigo escuchando un placer escucharte arriba para normal carajo saludo a todos solo más lástima que a las 12 de la noche me dejan solo después de las 12 me dejan solo hasta las 6 solo solo ¿por qué no le pegaste a las 6 Héctor? dale boludo me muero acá querido vos querés que fallezca en el aire boludo que sea un fantasma querido Héctor en el transporte tenemos un mecánico que es formoseña que estaba viviendo en Ushuaia viste y el loco re cagón me di cuenta todo el día que tuve mejor idea que hacerle que escuchen esas radios como un hacha viste que repiten 20 veces el mismo tema y obvio como estuve trabajando dos días ahí en el transporte terminando el camión para salir de viaje todo le puse la pop y las noches paranormal así que ya estaba cagado hasta las patas cuando vemos una chaga para las cosas todo no sabe lo que me ha reído ay 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 chico no vamos ya saben si quieren maratonear la noche paranormal ya mismo vayan todos a mi canal de youtube Héctor Locutor Héctor Locutor en mi canal de youtube aprieta el botón de suscripción y haces maratón de la noche paranormal ahora que viene el fin de semana Héctor Locutor en youtube vayan todos ahora a youtube aprieten el botón de suscripción toquen la campanita y empiecen a maratonear todos los programas viejos de la noche paranormal si te llaman de ibope tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás pop radio 115 de 8 a 12 de la noche de lunes a viernes escuchás la pop 115 bueno loco como quien no quiere la cosa llegamos a abril ya se viene el 2 de abril fecha súper especial para los argentinos ya estamos descansados ya se viene Celeste chau Gracias. 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 Gracias.